Laudetur Jesucristus Vatican News, desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 16 de noviembre, Memoria litúrgica de Santa Margarita de Escocia. Brillante ejemplo de óptima esposa, madre y reina, el martirologio romano recuerda así la figura de Santa Margarita, mujer morigerada y caritativa, quien apoyó a su esposo, el rey Malcom III, en el gobierno de su reino y en la reforma de la iglesia escocesa. Cercanía de Francisco a las víctimas del incendio en un hospital de Rumanía. Ayer, tras rezar la oración mariana del ángel dominical, el Santo Padre manifestó su cercanía a los implicados en esta tragedia, asegurando sus oraciones por todos ellos. También se refirió a la actualidad en Filipinas y Costa de Marfil. Al comentar el Evangelio del Día, el Papa pidió usar el patrimonio que Dios nos ha dado para hacer el bien. La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos. No hay fidelidad sin riesgo. En el Evangelio, los siervos buenos son los que arriesgan. No son cautelosos y precavidos. No guardan lo que han recibido, sino que lo emplean. Así lo dijo ayer el Papa en su homilía de la misa celebrada con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, en que recordó que el bien, si no se invierte, se pierde, porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Y en este sentido, el Santo Padre señaló que los pobres nos permiten enriquecernos en el amor, que es la mayor carencia que uno puede tener, a la vez que invitó a preguntarnos qué puedo dar, en lugar de plantearnos constantemente qué puedo comprar. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral del vicariato apostólico de Rundu, en Namibia, presentada por Su Excelencia Monseñor Joseph Shipandeniz Shikongo. Al mismo tiempo, el pontífice nombró al reverendo Linus Genomello, administrador apostólico sede vacante, etat nutum sante sedis, del mismo vicariato. Asimismo, les informamos que con el fallecimiento, acaecido el 15 de noviembre, del cardenal Raúl Eduardo Vela Chiriboga, en Ecuador, que no era elector, el colegio cardenalicio queda constituido de la siguiente manera, 217 cardenales, de los cuales 119 son electores y 98 no electores. Con el fallecimiento de este purpurado, entre los países representados en el colegio de cardenales, Ecuador ya no figura, y actualmente hay 87 países representados. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias, visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Ayer a mediodía, tras celebrar la misa con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco rezó la oración mariana del ángel, luz dominical, desde la ventana del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre Francisco reflexionó sobre la parábola de los talentos y animó a emplear los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros, patrimonio para hacer el bien en esta vida, como servicio a Dios y a nuestros hermanos. Esta parábola vale para todos, pero como siempre, especialmente para los cristianos, que también hoy tiene mucha actualidad. Hoy, la Jornada de los Pobres, en la que la Iglesia dice a los cristianos, extiende la mano al pobre, extiende tu mano al pobre. No estás solo en la vida. Hay gente que tiene necesidad de ti. No seas egoísta. Tiende la mano al pobre. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos, una riqueza humana, cualquier cosa. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Por lo tanto, es necesario emplear estos dones para hacer el bien, hacer el bien en esta vida, como servicio a Dios y a nuestros hermanos. y hoy la Iglesia nos dice, utiliza lo que te ha dado Dios y mira a los pobres. Mira, son tantos. También en nuestras ciudades, en el centro de nuestra ciudad, hay tantos. Haz el bien. Nosotros pensamos a veces que ser cristianos es no hacer el mal. No hacer el mal está bien, es bueno. Pero no hacer el bien no es bueno. Debemos hacer el bien. Salir de nosotros mismos y mirar a aquellos que tienen más necesidad. Hay tanta hambre, también en el corazón de nuestra ciudad. Y muchas veces nosotros, en esta lógica de la indiferencia, el pobre está allí y miramos para el otro lado. Es Cristo, el pobre. Algunos dicen, pero estos curas, estos obispos, que hablan de los pobres, de los pobres. Queremos que nos hablen de la vida eterna. Mira, hermano o hermana, los pobres están en el centro del Evangelio. Y Jesús nos ha enseñado a hablar a los pobres. Y es Jesús quien ha venido por los pobres. extiende tu mano al pobre. Has recibido tantas cosas. Y tú dejas que tu hermano o tu hermana mueran de hambre. Queridos hermanos y hermanas, cada uno, en su corazón, diga lo que Jesús nos dice hoy. Extiende tu mano al pobre. Y nos dice otra cosa, Jesús. ¿Sabes? El pobre soy yo. Jesús nos dice esto. El pobre soy yo. que la Virgen María, que recibió un gran don a Jesús mismo, pero no lo tuvo para sí, sino que lo dio al mundo, a su pueblo. aprendamos de ella la mano al pobre. A extender la mano al pobre. Bendito vos, omnipotenteos, pater, et filius, et spiritus santus. Amén. Y antes de saludar a los fieles y peregrinos presentes en la plaza de San Pedro, el Papa dijo, ayer se produjo un incendio en un hospital de Rumanía, donde estaban hospitalizados varios pacientes afectados por el coronavirus. Expreso mi cercanía y rezo por ellos, dijo. Además, el pontífice expresó también su cercanía en la oración al pueblo de Filipinas, que está sufriendo como resultado de la destrucción y especialmente de las inundaciones causadas por un fuerte tifón. Expreso mi solidaridad, añadió, con los más pobres y expuestos a estos desastres y mi apoyo a los que trabajan para ayudarlos. Por otra parte, el obispo de Roma dirigió un pensamiento especial a la Costa de Marfil, que ayer celebraba el Día Nacional de la Paz, en un contexto, sin embargo, de tensiones sociales y políticas que, lamentablemente, dijo, han provocado numerosas víctimas. Me uno a la oración para obtener del Señor el don de la armonía nacional e insto a todos los hijos e hijas de ese querido país a colaborar responsablemente para la reconciliación y la coexistencia pacífica. Aliento en especial a los diversos actores políticos a que restablezcan un clima de confianza mutua y de diálogo en la búsqueda de soluciones justas que protejan y promuevan el bien común. Finalmente, el Santo Padre saludó a los fieles de Roma y a los peregrinos procedentes de diversos países congregados en la Plaza de San Pedro, haciendo alusión al tema de la Jornada Mundial de los Pobres. No se olviden dijo el Papa hoy suena en nuestros corazones esa voz de la Iglesia tiende tu mano al pobre porque ya sabes el pobre es Cristo. La Jornada Mundial de los Pobres llegó a su cuarta edición tal como lo expresa el mensaje del Papa Francisco hecho público el pasado 13 de junio. Tender la mano es un signo un signo que recuerda inmediatamente la proximidad la solidaridad el amor y también en esta ocasión el romano pontífice tendió su mano a través de diversas iniciativas para hacer esta jornada más concreta y efectiva y de hecho ayer domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro el pontífice celebró la Sagrada Eucaristía con motivo de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres. Este evento fue transmitido en vivo por las cadenas televisivas Ray 1 TV Duemila Telepache y por todas las emisoras católicas del mundo enlazadas a nuestro dicasterio de la comunicación simbólicamente solo 100 personas estuvieron presentes en la Basílica de San Pedro representando a todos los pobres del mundo que precisamente ayer necesitaban la atención y la solidaridad de la comunidad cristiana además de los voluntarios y benefactores las lecturas fueron proclamadas por algunas personas que son asistidas cada día por diferentes asociaciones caritativas escuchemos algunos de los conceptos que el Papa Francisco expresó en su homilía porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos sino de cuánto fruto damos cuánta gente pasa su vida acumulando pensando en estar bien en vez de hacer el bien pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados si tenemos dones es para hacer nosotros don a los demás hermanos y hermanas les hago una pregunta yo sigo las necesidades solamente hay que mirar a quien tiene necesidad mi mano es extendida o retraída cabe destacar que los siervos que invierten que arriesgan son llamados fieles para el evangelio no hay fidelidad sin riesgo ser cristiano significa arriesgar si si no terminarás como el tercer siervo enterrando tus capacidades espirituales materiales no hay fidelidad sin riesgo ser fiel a Dios es gastar la vida es dejar que los planes se trastoquen por el servicio tú debes servir deja que se trastoquen tus planes es triste cuando un cristiano juega la defensiva apegándose solo a la observancia de las reglas y al respeto de los mandamientos cristianos medidos nunca dan un paso fuera de lugar por miedo de arriesgarse y esto permítanme esta imagen estos comienzan su vida con un proceso de momificación esto no es suficiente la fidelidad la fidelidad a Jesús no se limita simplemente a no equivocarse así pensaba el siervo holgazán de la parábola falta de iniciativa y creatividad se escondió detrás de un miedo estéril y enterró el talento recibido el dueño incluso lo calificó como malo a pesar de no haber hecho nada malo pero tampoco nada bueno prefirió pecar por omisión antes de correr el riesgo de equivocarse no fue fiel a Dios que ama entregarse totalmente y le hizo la peor ofensa devolverle el don recibido tú me has dado esto yo te doy esto el Señor en cambio nos invita a jugárnosla generosamente a vencer el miedo con la valentía del amor no desperdiciemos nuestras vidas pensando solo en nosotros mismos hermanos y hermanas pidamos la gracia de no ser cristianos de palabras sino en los hechos para dar fruto como Jesús desea lunes lunes de la semana 33 del tiempo ordinario escuchemos el evangelio de san lucas en el capítulo 18 versículos del 35 al 43 en aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el nazareno que iba de camino entonces él comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí los que iban adelante lo regañaban para que se callara pero él se puso a gritar más fuerte hijo de David ten compasión de mí entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran cuando estuvo cerca le preguntó qué quieres que haga por ti él le contestó señor que vea Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios palabra del señor mis queridos hermanos estamos invitados también desde la primera lectura del libro del apocalipsis a una actitud de conversión las cosas tal vez funcionen bien pero hay que crecer en el amor necesitamos volver al primer amor recuerda de dónde has caído y conviértete mis queridos hermanos aceptemos que sólo en el encuentro con Jesús que nos vuelve al amor a ese amor primero viviremos en la luz y dejaremos las limosnas que el mundo nos ofrece al estar sentados en el camino de la vida mis queridos hermanos ser responsable de los talentos que Dios nos ha encomendado es ver con claridad para seguir a Jesús por el camino no olvidemos hay que gritarle a Jesús nuestra debilidad y nuestra ceguera que nadie nos calle y si alguien trata de callarnos hay que gritar más fuerte hay que hacer camino para estar con él y poder escuchar que quieres que haga por ti porque a veces las gentes nos callan y nos desaniman en ese ir al encuentro de Jesús por esto tenemos que decirle con todo nuestro corazón con toda la verdad si señor que vea mi vida con nuevos ojos ojos de fe sabes que señor que vea mi vida con tus ojos preguntémonos cuál es hoy mi ceguera como obispo como padre de familia como servidor público ahí donde cada uno está donde Dios nos ha puesto aceptemos entonces les repito que únicamente el encuentro con Jesús nos vuelve a la luz mis queridos hermanos escuchemos eso de Fray Pedro de los Reyes yo para que nací para salvarme que tengo de morir es infalible dejar de ver a Dios y condenarme triste cosa será pero posible posible y río y duermo y quiero holgarme posible y tengo amor a lo visible que hago en que me ocupo en que me encanto loco debo de ser pues no soy santo Fray Pedro de los Reyes mis queridos hermanos que nadie de nosotros sea un ciego sentado en el camino viviendo de las migajas del mundo cuando el señor nos quiera ser verdaderamente felices caminándonos en la luz encontrémonos con Jesús y sigámoslo por el camino de la vida de la felicidad del amor de las bienaventuranzas feliz lunes feliz inicio de semana en la luz bendiciones Jesús está vivo entre los santos del 16 de noviembre destacamos hoy a Santa Inés de Asís la hermana menor de Santa Clara que tenía por nombre de bautismo el de Catalina nació en 1197 y el relato de su vida se lo debemos a Fray Tomás de Celano este cuenta que mientras Clara no dudó en seguir los pasos de San Francisco Inés debió su vocación a las oraciones de su hermana 16 días después de la marcha de Clara al convento de San Damián la sigue Inés que apenas tenía 15 años enfurecidos sus familiares se presentaron en el conventino como se le llamaba para devolverla a casa en medio de una gran violencia por la fortaleza y la resistencia que demostró entonces la joven San Francisco le dio el nombre de Inés que evocaba a la mártir romana y al cordero inmolado unida a las damas pobres desde 1212 en 1220 Francisco la envía como abadesa al convento de Monticelli en Florencia con su ejemplo y su virtud Inés hizo de su convento un foco de espiritualidad franciscana que se extendió por otras ciudades del norte de Italia en el año 1253 intuyendo su partida regresa a San Damián donde muere el 16 de noviembre y con su testimonio me despido de ti hasta mañana nos vemos en Diócesi TV Abrazar la espiritualidad de la ecología integral el director de la pastoral social Caritas de la diócesis de Punta Arenas Costa Rica y miembro del comité ejecutivo de la REMAM padre Luis Carlos Aguilar hace un balance a Vatican News sobre los frutos que dejó el sínodo de los obispos para Amazonía y dijo es necesario abrazar una espiritualidad de la ecología integral a fin de promover el cuidado de la creación para alcanzarlo debemos ser una comunidad de discípulos misioneros mucho más participativa e incluyente Patricia Inestrosa Ciudad del Vaticano Vatican News entrevistó al director de la pastoral social Caritas de la diócesis de Punta Arenas en Costa Rica padre Luis Carlos Aguilar Vadilla quien recordando el sínodo para la Amazonía dijo octubre del 2019 para América Latina y el Caribe resultó ser un mes lleno de esperanza en torno al cuidado de la casa común se llevó a cabo la primera asamblea especial del sínodo de los obispos de la región Panamazónica en el Vaticano y en Mesoamérica idioma conformado por los países de Centroamérica Belice y México estaba gestándose la red eclesial mesoamericana Remam a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México heredando resignificando y asumiendo toda la experiencia trazada por la Repam frutos a un año del sínodo amazónico el padre Aguilar dijo que es importante resaltar elementos pedagógicos desde la acción pastoral como la escucha y la construcción de nuevos caminos a la conversión integral conversión pastoral conversión cultural conversión ecológica y la conversión sinodal el paso de una noción convencional de la ecología a una vivencia auténtica de la ecología integral que implica una conversión para asumir que todo en la creación está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano sol a la hermana luna al hermano río y a la madre tierra confer laudadosi 92 dicha comprensión de la vida tan arraigada en la sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos invita desde una cultura del encuentro a buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza laudadosi 139 señaló desde esta perspectiva el director de la pastoral social caritas dijo que el camino pedagógico de la conversión que conduce a la vivencia de una auténtica ecología integral de la iglesia en la panamazonía tiene que considerar al menos cuatro aspectos el cuidado del bioma y su biodiversidad el cuidado de los saberes ancestrales de los pueblos originarios la transición hacia una economía ecológica y los procesos de educación y espiritualidad ecológica en el contexto amazónico alcanzar la conversión ecológica la conversión ecológica requiere avanzar en una conversión epistemológica para percibir la realidad de la estructura y dinámica de la amazonía con lentes de complejidad que conducen a las profundidades de la espiritualidad dios habla en la biodiversidad recordó el sacerdote su palabra encarnada requiere de la articulación e interacción de seres diferentes que expresan la grandeza y magnificencia de su amor el fin último de las demás criaturas no somos nosotros pero todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es dios en una plenitud trascendente donde cristo resucitado abraza e ilumina todo laudato si 83 como concientizar a los jóvenes hacia el cuidado de la casa común el miembro del comité fundacional de la remam dijo que los los jóvenes presentes en todo el territorio son jóvenes con rostros e identidades indígenas afrodescendientes ribereños extractivistas migrantes refugiados entre otros jóvenes residentes de zonas rurales y urbanas que diariamente sueñan y buscan mejores condiciones de vida con el profundo deseo de tener una vida plena jóvenes estudiantes trabajadores y con fuerte presencia y participación en diversos espacios sociales y eclesiales el sacerdote retomando la exhortación querida amazonía señaló que esos jóvenes viven realidades tristes como pobreza violencia enfermedades prostitución infantil explotación sexual uso y tráfico de drogas embarazo precoz desempleo depresión trata de personas nuevas formas de esclavitud tráfico de órganos dificultades para acceder a la educación salud y asistencia social muchas de estas situaciones son producto de la cultura del descarte los jóvenes son sus primeras víctimas la cultura del descarte sin embargo dijo sobre la cultura del descarte esta cultura puede impregnar tanto a los jóvenes como a las comunidades cristianas y a sus responsables contribuyendo de este modo a la degradación humana social y medioambiental que aflige nuestro mundo para la iglesia se trata de una llamada a la conversión a la solidaridad y a una renovada acción educativa para hacerse presente de modo particular en estos contextos de dificultad los jóvenes que viven en estas situaciones también tienen recursos valiosos que compartir con la comunidad y nos enseñan a afrontar el límite ayudándonos a crecer en humanidad es inagotable dijo la creatividad con la que la comunidad animada por la alegría del evangelio puede llegar a ser una alternativa al malestar y a las situaciones de dificultad de este modo la sociedad puede hacer experiencia de que la piedra que desecharon los arquitectos puede convertirse en piedra angular como concientizar a los gobernantes hacia el cuidado de la casa común en cuanto a los gobernantes Aguilar Vadilla dijo que la iglesia se compromete a promover la vida social económica y política orientada a la justicia la solidaridad y la paz esto requiere el valor de ser la voz de quienes no la tienen ante los líderes mundiales denunciando la corrupción las guerras el tráfico de armas el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales e invitando a la conversión a quienes son responsables de todo ello desde una perspectiva integral esto no puede separarse del compromiso por la inclusión de los más frágiles construyendo caminos que les permitan encontrar respuesta a sus necesidades y contribuir a la construcción de la sociedad además recalcó la urgencia de detener la explotación ilimitada de la casa común y de sus habitantes una de las causas principales de la destrucción en la amazonía señaló es el extractivismo predatorio que responde a la lógica de la avaricia propia del paradigma tecnocrático dominante CONFER LS 101 ante la situación apremiante del planeta y de la amazonía la ecología integral no es un camino más que la iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio es el único camino posible pues no hay otra senda viable para salvar la región la depredación del territorio viene acompañada del derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los defensores de la amazonía expresó apoyándose a la exhortación apostólica querida amazonía por último el miembro del comité ejecutivo de la remam dijo que la defensa de la vida de la amazonía y de sus pueblos requiere de una profunda conversión personal social y estructural la iglesia está incluida en esta llamada a desaprender aprender y reaprender para superar así cualquier tendencia hacia modelos colonizadores que han causado daño en el pasado en ese sentido es importante que seamos conscientes de la fuerza del neocolonialismo que está presente en nuestras decisiones cotidianas y el modelo de desarrollo predominante que se expresa en el modelo creciente de agricultura de monocultivo nuestros modos de transporte y el imaginario de bienestar desde el consumo que vivimos en la sociedad y que tiene implicaciones directas e indirectas en la amazonía ante ello desde un horizonte global aún escuchando las voces de iglesias hermanas afirmó por último queremos abrazar una espiritualidad de la ecología integral a fin de promover el cuidado de la creación para alcanzarlo debemos ser una comunidad de discípulos misioneros mucho más participativa e incluyente 31 años de la masacre de la uca cardenal cerni identificarse con los últimos el cardenal michael cerni subsecretario de la sección migrantes del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral envió un mensaje a los jesuitas del salvador en el que les expresa su solidaridad y cercanía como también a la comunidad universitaria de la uca y al pueblo salvadoreño manuel cubías ciudad del vaticano los jesuitas ignacio martín baró ignacio ella curía juan ramón moreno amando lópez segundo montes joaquín lópez y lópez y sus dos colaboradoras elba julia ramos y celina ramos fueron asesinados hace 31 años en el campus de la universidad centroamericana jose simeón cañas uca del salvador por elementos del ejército salvadoreño y por decisión del alto mando militar por este crimen no ha sido juzgada a ninguna persona en el país centroamericano el cardenal michael czerny participó hace un año en la celebración de los mártires de la uca en el salvador en esta ocasión puntualiza celebramos el 31 aniversario de nuestros mártires en un contexto mundial y local muy diferente a los años anteriores en primer lugar contextualiza este aniversario se celebra en medio de la crisis generada por el coronavirus que nos ha obligado a cambiar muchas de nuestras prácticas sociales económicas educativas y religiosas afectando sin duda a los más pobres y ha dejado en evidencia la desigualdad e injusticia que ya padecíamos en segundo lugar recordó el impacto del huracán Eta que golpeó a américa central donde viven millones de personas en zonas muy vulnerable a los desastres llamados naturales pero que de hecho son causados o agravados por nuestra actividad humana y responsable frente a la creación como ha reiterado el papa francisco en laudatos y quien tuvo presente a las víctimas en la oración del ángelus el pasado domingo 8 de noviembre refernos por las poblaciones de centroamérica golpeadas por un violento huracán que el señor acoja a los muertos console a sus familias y sostenga a los más probados así como a todos los que están haciendo todo lo posible por ayudarlos en tercer lugar afirmó que este año se realizó el juicio en España contra el coronel inocente montano uno de los altos jefes militares que ordenaron el asesinato de nuestros compañeros martires este militar fue condenado a 133 años de prisión por asesinatos terroristas esperemos que este paso en la justicia pueda también animar la reivindicación de las víctimas del mozote con quienes los mártires se habrían solidarizado un último elemento que desarrolla la carta es la referencia a la recién publicada encíclica del papa francisco frate y tuti de esta cita el texto que dice el bien como también el amor la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre han de ser conquistados cada día etc no 11 y la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia las tres juntas son esenciales para construir la paz etc no 227 el cardenal cferni considera que la encíclica frate y tuti nos da elementos para responder a ciertos desafíos actuales y dice el santo padre nos lanza el imperativo que también hicieron suyo nuestros mártires en su momento y que hoy festejamos solo identificándose con los últimos llegaría a ser hermano y hermana de todos en este aniversario haciendo memoria de todos los hermanos y hermanas mártires hagamos nuestra la oración con que concluya la encíclica frate y tuti concede a los cristianos que vivamos el evangelio y podamos reconocer a cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta en la misiva en la misiva el cardenal se despide diciendo queridos hermanos y hermanas todos alegrémonos con nuestro santo padre francisco con san oscar romero con el mártir p. rutilio grande y con los mártires de la uca en este nuevo aniversario de su sacrificio suyo en el señor en unión de oración y de solidaridad como siempre Colombia Monseñor Mancera invita a los obispos a velar por el bien común en el marco de los encuentros virtuales de los obispos colombianos para discernir sobre la realidad en tiempos de pandemia y el impacto de ésta en la vida social política económica y religiosa del país Monseñor Jaime Alberto Mancera Casas invita a los pastores a velar por el bien común Ciudad del Vaticano es un llamado especial a la convivencia social y a vivir en comunión fraterna como nos lo enseña el Papa Francisco a compartir lo poco que tenemos con los demás a velar por el bien común lo dijo Monseñor Jaime Alberto Mancera Casas vicario episcopal para la dimensión social de la evangelización de la arquidiócesis de Bogotá dirigiéndose a los obispos colombianos en el último encuentro virtual para discernir sobre la realidad en tiempos de pandemia y el impacto de ésta en la vida social política económica y religiosa del país así lo dio a conocer la conferencia episcopal de Colombia en su página web un balance de la CX Asamblea Plenaria del Episcopado en su intervención Monseñor Mancera hizo una remembranza de las conclusiones y los compromisos que dejó la CX Asamblea Plenaria del Episcopado realizada en el mes de febrero de este año así mismo puso énfasis en acciones específicas de trabajo pastoral con el fin de examinarlas a la luz de evangelio y ver la manera como han ido evolucionado e interpelando el quehacer evangelizador con un futuro mediano y largo plazo han pasado ya los primeros ocho meses de esta pandemia precisó el prelado ya hemos vivido el comienzo de una reactivación económica y hemos empezado a vivir en el temor de una segunda ola de contagios fuertes que vuelve a sembrar en nosotros un ambiente de incertidumbre y de muchos interrogantes los desafíos que la pandemia ha dejado a la pastoral uno de los primeros temas abordados por Monseñor Mancera fue el de la pastoral la necesidad de promover y fortalecer la espiritualidad de los fieles y en general de la población colombiana para hacer frente a las consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 en el país ante esto la iglesia en Colombia reconoce el cansancio emocional que esta situación ha dejado en todos pues no ha sido sencillo cargar con la incertidumbre de todas las decisiones que se deben tomar la depresión a causa del coronavirus los nuevos brotes de la enfermedad y el dolor por los seres queridos enfermos y fallecidos Monseñor Mancera también hizo referencia a la angustia y el dolor de quienes han perdido sus trabajos de quienes han tenido que cerrar sus negocios sin poder tener lo necesario para asegurar el alimento asimismo llamó la atención sobre los denominados usureros o prestamistas gota a gota que se aprovechan de la necesidad del otro llegando a convertir estos favores en hechos de violencia problemáticas que se agudizaron con el COVID-19 durante su intervención el obispo colombiano también hizo mención de otras problemáticas como el aumento de la violencia intrafamiliar los asesinatos de líderes y lideresas sociales a causa del control territorial y el reclamo de iniciativas por el respeto de los derechos humanos la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación entre otras más que afectan seriamente la superación de las comunidades la iglesia acerca de la gente en tiempos de pandemia el prelado destacó como durante este tiempo de pandemia la conferencia episcopal de Colombia a través de la pastoral social y gracias a un trabajo articulado con las jurisdicciones eclesiásticas ha acompañado de manera permanente y desde acciones como la de los bancos de alimentos las poblaciones que han padecido con más fuerza el impacto de la crisis sanitaria y resaltó la continuidad de estrategias con el fin de aumentar las labores de ayudas humanitarias ante este panorama la iglesia en Colombia se ha comprometido a ejercer una espiritualidad más central y desde el corazón escuchando reconociendo despertando y transformando los clamores de la sociedad colombiana para seguir trabajando desde una articulación diosesana Ecuador falleció el cardenal Raúl Belachirio a arzobispo emérito de Quito el difunto arzobispo emérito quien estuvo hospitalizado durante un mes y medio en el hospicio de San Camilo de Quito centro de los padres camilos para cuidados paliativos falleció ayer su funeral se celebrará el martes 17 de noviembre a las 10 en punto am en la catedral metropolitana de Quito ciudad del Vaticano el cardenal Raúl Eduardo Belachirio a arzobispo emérito de Quito falleció a las 9 pm de ayer domingo 15 de noviembre tenía 86 años así lo informó la conferencia episcopal local pidiendo oraciones en sufragio de su alma y citando un pasaje del evangelio de Mateo sobre el buen y fiel servidor del señor 25 23 martes 17 funeral del difunto arzobispo emérito el funeral del difunto arzobispo que estuvo hospitalizado durante un mes y medio en el hospicio de San Camilo de Quito centro de los padres camilos para cuidados paliativos se celebrará mañana martes 17 de noviembre a las 10 en punto am en la catedral metropolitana de Quito nacido en Río Bamba el 1 de enero de 1934 quinto de nueve hijos tras graduarse en el colegio salesiano de su ciudad natal en 1951 el futuro cardenal ingresó en el seminario mayor de Quito y luego profundizó su formación teológica pastoral y litúrgica también fuera de Ecuador en particular en Bogotá Madrid y Buenos Aires servicio pastoral con los indígenas y jóvenes ordenado sacerdote el 28 de julio de 1957 a finales de los años 60 se convirtió en director de Caritas de Río Bamba colaboró en el servicio pastoral para los indígenas y fundó la escuela de Fátima para la educación de los jóvenes en 1968 fue nombrado subsecretario de la conferencia episcopal ecuatoriana dos años después se convirtió en su secretario general llegó a ser obispo auxiliar de Guayaquil el 20 de abril de 1972 recibió la ordenación episcopal el 21 de mayo del mismo año mientras que el 29 de abril de 1975 se convirtió en obispo de Azogues en febrero de 1979 participó como delegado de la iglesia del Ecuador en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano que tuvo lugar en Puebla de Los Ángeles mientras que de 1981 a 1988 fue miembro del consejo episcopal latinoamericano CELAM participó en el sinodo sobre la vida consagrada el 8 de julio de 1989 fue nombrado ordinario militar del Ecuador por su trabajo recibió la condecoración de las fuerzas armadas y la policía nacional del estado ecuatoriano en 1994 participó en el sinodo de los obispos sobre la vida consagrada en Roma en el año 2000 fue elegido presidente de la fundación misas para los sacerdotes de Ecuador una organización que recoge las intenciones de misa en los países con mayor disponibilidad de dinero cuya recaudación se distribuye entre los sacerdotes ecuatorianos más necesitados se dedicó a la formación de los sacerdotes el 21 de marzo de 2003 fue nombrado arzobispo de Quito donde puso en marcha entre otras cosas un proyecto que involucra a todas las parroquias en la educación de los jóvenes también se dedicó con gran atención a la formación de los sacerdotes lanzando un curso específico para los recién ordenados el 11 de septiembre de 2010 a la edad de 76 años renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Quito y el 20 de noviembre del mismo año el Papa Benedicto XV y lo creó cardenal con el título de Santa María en la vía en 2013 participó en el conclave que elige el Papa Francisco el cardenal polaco Gulbinowicz muere a los 97 años el arzobispo emérito de Europlau el cardenal Enric Gulbinowicz muere a la edad de 97 años recientemente fue objeto de sanciones por parte de la Santa Sede por Vatican News en inglés la conferencia episcopal polaca anunció la muerte del cardenal Enric Gulbinowicz arzobispo emérito de Europlau de 97 años a través de un tweet el lunes por la mañana Enric Roman Gulbinowicz nació el 17 de octubre de 1923 en Suquiques en la archidiócesis de Vilnius y recibió la ordenación sacerdotal el 18 de junio de 1950 el 12 de enero de 1970 fue nombrado administrador apostólico de Vilnius para el territorio incluido en las fronteras políticas polacas el 8 de febrero recibió la ordenación episcopal el 3 de enero de 1976 fue nombrado arzobispo de Europlau Europlau en el consistorio del 25 de mayo de 1985 fue creado y publicado cardenal con el título de Inmaculada Concepción de María en Grotarosa el 3 de abril de 2004 renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis hace 10 días el cardenal polaco fue sometido a sanciones dictadas por la Santa Sede tras una investigación por acusaciones de acoso actos homosexuales y colaboración con el entonces servicio de seguridad en particular las acciones disciplinarias en su contra incluyeron la prohibición de participar en cualquier celebración o reunión pública prohibido el uso de la insignia episcopal y prohibido el funeral y entierro en la catedral El prior de los agustinos sobre Fratelli Tutti Acudir a los descartados Reflexionando sobre el capítulo 2 de la encíclica La parábola del buen samaritano El prior de la orden de San Agustín Padre Alejandro Moral Recuerda que todos debemos ayudar a los descartados Porque somos todos hermanos Hijos de un solo Dios Patricia Inestroza Ciudad del Vaticano Reflexionando sobre el segundo capítulo de la reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti que habla del buen samaritano Un párrafo de ese capítulo dice Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen Solo les importa evitar problemas No les interesa si un ser humano se muere por su culpa Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras quizás más sutiles Además, como todos estamos somos muy concentrados en nuestras propias necesidades Ver a alguien sufriendo nos molesta nos perturba porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor Prior de la Orden de San Agustín sobre Fratelli Tutti Este capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tutti que habla de la parábola del buen samaritano es un paradigma muy importante para la Iglesia dijo el prior de la Orden de San Agustín el padre Alejandro Moral La Orden con sus acciones saliendo al camino de los más pobres de los más necesitados aplica este capítulo San Agustín basó su doctrina en esta justicia social que alcanza a todos dijo el prior sobre todo a los que viven en la cuneta desechados por la sociedad La Orden de San Agustín está en Estados Unidos Canadá toda América Latina menos Guatemala está en Australia Indonesia Vietnam Corea del Sur China India Tailandia Japón Filipinas toda la Unión Europea Congo Kenia Nigeria Tanzania Sudáfrica Togo Benín En todos estos lugares dijo el padre donde está la orden se hacen muchas acciones que van acompañadas con la oración y la predicación Los agustinos vuelcan sus acciones sobre todo en África en América Latina en Europa acogen a las personas desechadas de la sociedad las sanan las ayudan prior de los agustinos padre Alejandro Moral Anton el prior de los agustinos dijo que es fundamental estudiar la encíclica y tomar conciencia de nuestras acciones de los apostolados y de que la orden donde sea que esté presente se entregue a los demás esta encíclica nos ayuda realmente a tomar más conciencia de nuestra vocación cristiana del Evangelio con esta parábola del buen samaritano dijo el padre moral el santo padre está ayudándonos a leer el evangelio ayudarnos a conocer a Jesús Jesús no explicó solo a sus correligionarios con palabras y con hechos el anuncio del reino de Dios Jesús se abrió a todo el mundo es un anuncio para todo el mundo y San Pablo nos dirá que ya no hay judío ni griegos ni hombre ni mujer etc sino que todos somos uno tomo somos uno dijo el prior cada persona es hermano nuestro como un hijo de Dios que somos todos buenos días a todos y les agradezco haberme dado esta pequeña oportunidad de expresar mis sentimientos acerca de esta bonita encíclica que el santo padre ha escrito Fratelli Tutti una encíclica acerca de la fraternidad y de la amistad social es una encíclica que está muy en consonancia con el pensamiento agustinano agustiniano nuestro padre San Agustín siempre insiste en la fraternidad en la comunión y esta encíclica del santo padre me encanta y quisiera comentar brevemente un número del capítulo segundo donde el santo padre presenta como paradigma para hablar de este capítulo la parábola del buen samaritano y en concreto dice en el número 65 que hoy en nuestra sociedad en nuestro mundo de hoy a veces vemos que agreden a una persona y no le ayudamos en vez de acercarnos a protegerle a defenderle a separar a dos personas que se pueden estar pegando a una persona que le están atracando en vez de acercarnos para ayudar a la persona que está sufriendo en ese momento esa acción huimos nos marchamos como si no tuviese nada que ver con nosotros incluso comenta el santo padre que a veces hay conductores que cometen un atropello con su coche y que no se detienen para ver que ha pasado como si no importase la vida humana de esa persona que está falleciendo como si no importase la vida humana de nadie y en concreto de esa persona que puede estar muriendo y dice el papa que es un pensamiento o un sentimiento generalizado en la sociedad a veces muy sutilmente pero es verdad yo he vivido estas circunstancias y es verdad que no protegemos al agredido que no nos paramos he oído muchas veces accidentes de coches que matan a una persona y no se detienen y al final hay otra cosa que señala el papa Francisco y es dice él que estamos hoy tan metidos y tan preocupados en nuestros temas en nuestros problemas en nuestro trabajo en ganar dinero que al final la vida de los demás no nos importa y que eso significa una deshumanización una sociedad que está enferma y yo estoy absolutamente de acuerdo con él hemos pedido perdido la conciencia de ser personas humanas y con esto estamos favoreciendo aquellas personas que agreden aquellas personas que matan aquellas personas que atracan porque la sociedad no se defiende a sí misma y ha perdido esa conciencia nos centramos solo en nosotros mismos al final es un gran egoísmo y un individualismo el que vivimos en nuestra sociedad que es justamente lo que quieren las personas que desde detrás de sombras negras están guiando nuestra sociedad hacia caminos de deshumanización podemos decir que la orden impulsa a la sociedad para que sea solidaria como el buen samaritano y que considera a las personas más vulnerables como hermanos sobre todo estudiando la encíclica estudiando la doctrina del Papa Francisco donde se nos habla frecuentemente de estos temas donde él siempre nos da a entender que ante Dios y ante la caridad ante el buen samaritano no existen ni creencias ni religiones distintas que nos separen sino que lo fundamental es el ser humano después cada persona tiene sus propias ideas y sobre todo tiene su propia fe lo que tratamos de hacer es estudiar en los lugares donde nosotros estamos presentes en los círculos con antiguos alumnos tenemos muchos colegios en nuestros colegios también proponemos las enseñanzas del Papa Francisco sobre todo de la encíclica última sé que se está estudiando en diferentes partes y también aparte de los círculos de los antiguos alumnos en las iglesias donde estamos nosotros en los grupos de catequistas para que puedan enseñarlo también fundamentalmente además que enseñar esta encíclica significa también tener presente la doctrina de San Agustín lo que él enseñó que está en línea absolutamente de acuerdo y en consonancia con lo que nos dice el Papa Francisco por eso tratamos de ayudar a la gente a que tome conciencia a que sea consciente de lo importante que es el ser humano lo importante que es la persona mi prójimo el que está a mi lado como necesita mi ayuda y como yo voy a necesitar también su ayuda esto es fundamental si queremos después pasar a las acciones el salvador muerte de jesuitas 31 años y la justicia no llega el 16 de noviembre de 1989 miembros de la fuerza armada de el salvador asesinaron a 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras han pasado 31 años y los culpables siguen sin ser juzgados Manuel Cubías ciudad del Vaticano el 12 de noviembre de este año se llevó a cabo en la universidad centroamericana José Simeón Cañas la cátedra de realidad nacional en ella participaron Andreu Oliva rector de la universidad José María Tojeira director del Instituto de Derechos Humanos de la UNCA David Morales defensor de derechos humanos y Arnau Baulenas coordinador del equipo de procesos de justicia del IUCA Andreu Oliva SJ hizo un recuento de la lucha por llevar a juicio a los culpables en el caso del juicio realizado en España afirmó los jueces de la Audiencia Nacional Española contribuyeron al esclarecimiento de la verdad y aunque no pudieron hacer justicia en su totalidad la hicieron parcialmente hasta donde las leyes les permitieron así ratificaron la importancia de la justicia universal y su acción subsidiaria cuando la justicia nacional no tiene la independencia necesaria para enfrentar a los violadores de los derechos humanos protegidos y apoyados por el poder que se sigue oponiendo a la justicia el padre Oliva evidenció el fracaso de la justicia salvadoreña ante este mismo caso semanas después de la sentencia en España ante la apelación de aquellos que fueron acusados de ser los actores de este crimen y que son los otros miembros del Estado Mayor al que hace referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional Española dos jueces de la sala de lo penal de El Salvador deciden apoyar el sobreseguimiento del caso dejando este crimen de lesa humanidad en impunidad Andreu Oliva considera que lo acontecido en el juicio en España y lo acontecido en El Salvador son dos posiciones diametralmente opuestas una la opción por la verdad la justicia y la reparación la otra la opción por la ocultación de la verdad la impunidad y el olvido Oliva continúa analizando esta situación y acotó que la posición de exigir el perdón y olvido es como levantar un muro que niega la reconciliación de la sociedad y los derechos fundamentales de las víctimas los derechos que niegan a las víctimas son los mismos derechos que se piden para sí por ello no podemos renunciar al derecho a la verdad y la justicia insistió y no podemos hacerlo porque con ello haríamos un gran daño a la sociedad estaríamos permitiendo que se socavara las bases de las relaciones sociales y la posibilidad de la sana convivencia con seguridad y par El padre José María Togeira es provincial de los jesuitas de Centroamérica subrayó el contraste entre el juicio realizado en España y entre el realizado aquí después del fracaso del juicio quedamos con el objetivo de buscar a los autores intelectuales David Morales defensor de derechos humanos se cuestionó por qué sigue ocurriendo esta impunidad institucionalizada Jarell el estado cumple el rol de proteger a los criminales y deja solas a las víctimas puso en evidencia que las numerosas veces en que se ha solicitado el acceso a los archivos militares desde el litigio penal la solicitud de la verdad comenzó hace 30 años y casi 40 desde el clamor de las víctimas que narraron su verdad Morales puso el ejemplo del caso de la masacre de El Mozote que representa la lucha de las víctimas contra el sistema que protege a los criminales y poderosos el caso de El Mozote se presentó en 1990 desde entonces la lucha por la verdad ha encontrado resistencia fuerte el tribunal y la fiscalía amedrentaba a las víctimas por más de dos años el fiscal y el tribunal impidieron las diligencias de exhumación el caso de la masacre de El Mozote estuvo cerrado por 23 años gracias a un bloqueo del sistema político y de justicia gracias a la imposición de la ley de amnistía que protegía a los criminales se trata de una historia de impunidad pero las víctimas no se rindieron el sínodo ventana para conocer y escuchar a quienes consideramos diferentes el sínodo para la amazonía nos muestra el proceso de la iglesia por acercarse ver escuchar y conocer una realidad de la que como humanidad pocos sabemos en el indígena en el diferente se manifiesta otra cara de dios y de la humanidad afirma Eleazar López Hernández sacerdote de la diócesis de Tehuantepec México Entrevista Manuel Cubía Ciudad del Vaticano Eleazar López sacerdote de la diócesis de Tehuantepec e indígena zapoteca colabora con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas desde hace más de 40 años trabajó en la pastoral indígena de la Conferencia del Episcopado Mexicano y como asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano el año pasado como teólogo experto participó en el sínodo para la Amazonía que ha sucedido después de la realización del sínodo para la Amazonía en Roma el padre Eleazar López afirma que muchas cosas han cambiado en el último año en la iglesia y en el mundo en primer lugar la voz indígena que ha sido siempre una voz marginal incomprendida y rechazada muchas veces ahora tiene un eco nuevo y ese es uno de los avances mayores porque se logró escuchar una voz de la periferia en el centro en Roma la presencia del Papa Francisco ha permitido que se escuche con fuerza dentro de la iglesia y esto ha movilizado las conciencias de muchas personas que antes no conocían esas realidades y ahora pueden adherirse o rechazarlas pero con mayor conocimiento en América Latina a quienes estamos comprometidos este proceso nos ha ayudado a consolidarnos pues contamos con un respaldo que antes no teníamos López subrayó que el mundo indígena ahora puede plantear su palabra y ofrecerla como una posibilidad para superar la crisis que estamos viviendo en la sociedad y en la iglesia el teólogo subrayó que muchos caminos se han abierto o consolidado a partir del sínodo tales como los procesos de conversión ecológica pastoral y cultural que se están llevando con más fuerza en el interior de la iglesia también puntualizó en los procesos de inculturación de la liturgia y de la teología así como el planteamiento de nuevos o enriquecidos procesos formativos para sacerdotes y laicos desafíos e iniciativas en México el sacerdote Eleazar López evidenció que en la iglesia mexicana desde hace tiempo la pastoral indígena ha impulsado dos grandes líneas de trabajo primero acompañamiento directo a los pueblos indígenas en su lucha por la vida por sus territorios por sus derechos para contrarrestar los megaproyectos mineros que están llegando a los territorios y que están causando desastres segundo el impulso de manera más sistemática a la traducción de las sagradas escrituras en esto apoyó fuertemente el episcopado mexicano añadió que también se trabaja en traducciones de los textos litúrgicos en varias lenguas de manera que sirvan a las variantes lingüísticas y de esta manera los pueblos pueden celebrar con una liturgia autorizada en sus lenguas y con sus simbolismos la formación sacerdotal es otro de los desafíos añadió el sacerdote pues se está tratando de incorporar en el pensum de los seminarios la formación sobre las culturas indígenas y se está tratando de sistematizar las teologías indias de los distintos pueblos por ejemplo náhuatl zapoteca totonaca y otras avances fundamentales que se pueden impulsar a partir de querida amazonía el padre lópez recordó la unidad entre el documento final del sínodo y la exhortación querida amazonía un elemento fundamental subraya es la idea del acompañamiento de la iglesia a las luchas de los pueblos que tiene varias vertientes lo social lo cultural y ecológico esto es importante porque la sociedad actual impone sus esquemas a los grupos minoritarios concretamente a los pueblos indígenas esto en méxico significa mucho pues los intereses de los grupos económicos fuertes no están pensados para dar respuesta a las necesidades de los pueblos lópez añadió que otro elemento que hay que potenciar es la fuerza organizada de las mujeres que en esta situación de pandemia son quienes han sacado a flote las comunidades además hizo notar que lo que ha ayudado a que nuestros pueblos no sucumban en la lucha es su fuerza espiritual comunitaria y organizativa el sacerdote eléasar lópez recordó cuán importante fue el obispo Samuel Ruiz en el trabajo de acercar la iglesia a las comunidades y caminar con ellas hoy ese trabajo se mantiene especialmente el diaconado permanente y los ministerios laicales sin embargo creo que todavía hay que abrir más los caminos para la inculturación de la iglesia pues lo transitado todavía no se consolida necesitamos un compromiso más sólido y más fuerte hacia el futuro lópez identifica una dificultad a salvar y es que la iglesia universal ha estado muy ligada al esquema de la sociedad occidental y a su pensamiento lo cual se convierte en una limitante que se debe superar a la hora de dialogar con otras culturas diálogos no es fácil dialogar con sectores que se resisten a reconocer los aportes del mundo indígena a la humanidad subrayó Eleazar López esto sucede a veces por falta de información completa sobre el mundo indígena otras veces se debe al manejo de estereotipos normalmente discriminatorios o caricatures de los pueblos ancestrales y esto no deja ver la realidad completa antes que nada insistió López nos reúne la misma causa el mismo Dios la misma fe en Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que nos anima a todos en contextos y recipientes culturales diferentes por esta razón prosiguió los que venimos del mundo indígena y quienes se suman a la causa indígena sin serlo porque encontramos puntos de coincidencia debemos ser puentes entre mundos que necesitan dialogar caminos a transitar creo que un camino muy importante a transitar dentro de la iglesia es el camino hacia el otro hacia quien es diferente hacia los pueblos indígenas no acercarse a él por lástima porque esto no significa necesariamente relaciones de igualdad la diferencia subraya Eleazar López es reconocer que existe otra manera de ser humanidad otra manera de pensar y de vivir la fe cristiana y la vida el padre López insistió en que por las diferencias podemos enriquecernos mutuamente toda cultura es limitada y es solamente una ventana para mirar la realidad si juntamos las distintas visiones de mundo nos haremos más ricos y con más posibilidades para enfrentar los problemas que hay en el mundo aunque hablemos diferentes lenguas somos hermanos y hermanas llamados a potenciar la paz la justicia y el amor entrevista con P Eleazar López desafíos en la iglesia mexicana desde hace tiempo la pastoral indígena ha impulsado dos grandes líneas la línea de acompañamiento directamente a los pueblos indígenas en su lucha por la vida por sus territorios por sus derechos por contrarrestar los megaproyectos que están llegando bueno esas iniciativas siguen impulsándose ahora estamos articulándonos en la red eclesial mesoamericana usando el esquema y la experiencia que tienen los de Repam la red eclesial panamazónica entonces se está consolidando esta línea de acompañamiento y hay agentes de pastoral indígena que están impulsando la solidaridad de la iglesia el acompañamiento de la iglesia a estos procesos civiles porque entendemos que el reino de Dios se realiza en el mundo no solo al interior de la iglesia también al interior de la iglesia se están impulsando procesos importantes como la traducción por ejemplo de textos de la sagrada escritura una traducción mucho más organizada más sistemática que la que se tenía antes que cada uno podía hacer traducciones pues a la medida de sus posibilidades ahora pues la conferencia del episcopado mexicano está impulsando de manera sistemática traducciones en las distintas lenguas indígenas igualmente traducciones litúrgicas tratando de lograr un texto que sirva de referencia para las distintas variantes de cada lengua y eso es muy importante también pues ya los pueblos pueden celebrar con una liturgia autorizada en sus propias lenguas y con algunos de sus simbolismos igualmente pues se está trabajando en en la formación sacerdotal tratando de incorporar en el pensum de los seminarios la la formación sobre las culturas indígenas de cada pueblo igualmente se está impulsando o se está consolidando la sistematización de las teologías indias de los distintos pueblos teología náhuatl teología zapoteca teología totonaca teología otomí y se están haciendo encuentros en ese sentido la más avanzada que tenemos en la teología maya que está sobre todo en la región de chiapas pero también en yucatán en tabasco en pues parte de campeche también o sea la zona sur que se vincula también con guatemala honduras el salvador estos procesos van adelante y es un trabajo que requiere mucho esfuerzo pero se está llevando adelante en Houston el 21 y 22 de noviembre una colecta por el desarrollo humano los días 21 y 22 de noviembre en la solemnidad de Cristo Rey la arquidiócesis de Galveston Houston en Estados Unidos realizará una colecta especial para apoyar la campaña católica para el desarrollo humano CCHD el programa nacional de la Conferencia Episcopal Local contra la pobreza y la justicia social Isabella Piro Ciudad del Vaticano lanzada en 1969 tras la publicación de la encíclica de San Pablo Vipo Polorum Progresio el CCHD tiene por finalidad abordar las causas fundamentales de la pobreza en América mediante la promoción de la justicia social la educación y la solidaridad la campaña explica la hermana Maureen O'Connell directora de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Arquidiócesis apoya programas que promueven la autosuficiencia ayudando a las personas a identificar y abordar los obstáculos que les impiden salir de la pobreza según los datos más recientes continúa el 41% de las familias afroamericanas y latinoamericanas de Houston utilizaron la mayor parte de sus ni ahorros en absoluto esto significa que alrededor del 60% de la población de bajos ingresos estaba sin recursos a finales de agosto por lo tanto el 25% de la recaudación del próximo fin de semana se destinará a programas de asistencia a los más necesitados promovidos por la propia arquidiócesis con el fin de ayudar a aquellos que dentro de la comunidad local luchan por superar la pobreza el pensamiento de la religiosa también se dirige a los jornaleros que en tiempos de pandemia se han encontrado enfrentados a una mayor inseguridad laboral y escasez de salarios por lo que acaban convirtiéndose en miembros marginados de la comunidad y sujetos a discriminación la labor del cch de sirve por lo tanto para amortiguar incluso este tipo de emergencias permitiendo a quienes viven en tales situaciones recibir toda la información necesaria para proteger sus derechos de la hermana O'Connell finalmente viene la referencia a la encíclica del papa francisco fratelli tuti en la fraternidad y la amistad social en la que el pontífice recuerda que los pobres y vulnerables los que viven en la discapacidad o la discriminación los inmigrantes y los refugiados son nuestros hermanos y hermanas parte de la misma familia humana por esta razón es importante apoyar el cchd concluye la religiosa porque ofrece a los fieles la oportunidad de perseguir el bien común a través de la ayuda concreta a los que están en dificultades Filipinas Monseñor Bailón pide que no se pierda la esperanza el obispo filipino de Legaz y Monseñor Joel Bailón llama a la esperanza para animar a los fieles a casi 15 días de los tifones van co y goni que causaron más de 60 muertos y un millón de personas desplazadas vatican eus ante el paso de los tifones van co y goni obispo de Legaz en Filipinas llama a la esperanza para animar a los fieles a casi 15 días de los desastres naturales que causaron muerte y destrucción el domingo 15 de noviembre dijo el prelado que la población no se rinda no se rindan afronten la situación con una nueva esperanza y con la firme voluntad de levantarse de las ruinas para reconstruirlas aferrándose a la fe al recordar las tantas calamidades naturales a las que la población filipina están llamados a hacer lo que siempre han hecho llenos de fe y confianza en dios que no los abandona reconstruyen y van adelante exhortación a la solidaridad de ahí la exhortación a la solidaridad y a la colaboración mutua para volver a empezar todos de la mano mons. bailón concluyó diciendo hagamos que nuestras ciudades pueblos periferias parroquias barrios y especialmente nuestras familias vuelvan por el paso de los tifones goni y banco que han causado en su conjunto más de 60 muertos y un millón de personas desplazadas en filipinas la mayoría de su población aún se encuentra sin electricidad sobre todo manila y las provincias periféricas mientras tanto la máquina de solidaridad se ha puesto en marcha y las necesidades básicas ya han llegado a las zonas más afectadas gracias a la intervención de caritas nacional y local filipinas en el corazón del papa recordamos que ayer a la hora en el ángel dominical el papa francisco también dirigió un pensamiento especial al país asiático me siento cercano con la oración a las poblaciones de filipinas que sufren a causa de las destrucciones y sobre todo por las inundaciones causadas por un fuerte tifón dijo francisco añadió expreso mi solidaridad a las familias más pobres y expuestas a estas calamidades y mi apoyo a cuantos están trabajando para socorrerlas huracaneta en centroamérica casi 3 millones de personas afectadas mientras centroamérica está esperando la llegada de la tormenta lota que sería el ciclón número 30 del año los centroamericanos aún están buscando personas en medio del fango y tratando de ver los caribeña la más afectada patricia inestrosa ciudad del vaticano el huracán eta dejó un saldo hasta ahora de 261 fallecidos en seis países en honduras el 20% no tiene techo ni alimentos según datos de la cruz roja internacional las inundaciones afectaron a más de 2 millones de personas en guatemala eta afectó a más de 600 mil personas los países afectados por eta fueron afectos se sintieron también en el salvador costa rica y panamá donde hay ya miles de desplazados la población de nicaragua honduras y guatemala está esperando que los ríos desbordados bajen a su cauce y así poder determinar el número de víctimas y daños materiales en honduras fallecieron 58 en guatemala 44 muertos y 99 desaparecidos y dos fallecidos en nicaragua pasada a donde llegó como huracán de categoría 4 posteriormente se degradó a tormenta tropical pero el fuerte viento y el agua caída durante varios días seguidos causaron inundaciones y deslaves honduras después del mit eta demostró la vulnerabilidad del país en honduras el fenómeno natural causó destrucción en distintos sectores de la costa atlántica occidente y valle de zula uno de los sectores más afectados por la lima en el departamento de cortez según radio progreso se pudo verificar que el canal maya una cuneta de alivio del río chamelecón que se construyó para impedir que sus aguas afecten a la población no está cumpliendo las funciones para lo que fue creado honduras sufrió hace 22 años el fuerte paso del huracán mit que la destruyó casi en un 70% con el paso ahora del huracán meta se demuestra que aún es vulnerable el país pues han quedado casi dos millones de personas sufriendo las consecuencias del huracán en diversas regiones del territorio nacional guillermo anderson compuso esta canción después del paso del mit según radio progreso que ha entrevistado al doctor en derechos humanos joaquín mejía mejía dijo que es necesario pedir cuentas al ministro director de la comisión permanente de contingencias copeco max gonzález sobre la tardía declaración de alerta roja ante eta ya que desde el 01 de noviembre el centro nacional de huracanes en miami estados unidos informó sobre la presencia y desplazamiento del fenómeno pero fue hasta el 04 de noviembre que se decretó la emergencia y un día después decidió que los pobladores del valle de Sula debían evacuar guatemala azotrada una de las zonas más pobres del país en guatemala el huracán afectó en guatemala principalmente a las zonas de izabal alta verapaz zacapa quiche chiquimula huehuetenango guatemala y zacatepeques provocando grandes inundaciones desbordes de ríos derrumbes destrucción de carreteras y deslaves de tierra que pusieron en riesgo a familias de las zonas y a trabajadores de las fincas según fe y alegría alta verapaz es uno de los departamentos con los índices de pobreza más altos y fue uno de los más afectados su geografía montañosa y ríos caudalosos hicieron de sus paisajes una zona de destrucción las fuertes lluvias generaron inundaciones en poblados como carchaico van inundando hasta los techos las viviendas también en este lugar ocurrió un deslave que destruyó el caserío que ja en san cristóbal verapaz dejando por lo menos a 50 familias soterradas sacapa y chiquimula ambos departamentos que son parte del corredor seco que son marcados por la pobreza y la desnutrición se vieron duramente afectados por el paso del huracán nicaragua afectadas aldeas de misquitos en nicaragua hasta ahora hay dos fallecidos por el paso de eta y se vieron afectadas más de 5.000 personas según el informe de la ONG centro un bolst las comunidades a lober va bar carata o octa bar fueron las que más sufrieron el paso del huracán no hubo víctimas pero si la destrucción total de las viviendas en viluí puerto cabezas se vieron afectadas más de mil familias y 800 viviendas dañadas casi todas son comunidades rurales en su mayoría misquitas o mayagnas unas 13 185 personas se auto evacuaron antes del impacto de eta en medio del huracán sigue la pandemia la emergencia no termina con la lluvia a las consecuencias que dejó su paso el huracán se suman los riesgos que ha traído la pandemia por el covid 19 donde en nicaragua el gobierno indicó que han muerto hasta ahora 158 personas a causa de la covid 19 desde marzo pasado y hay 6.661 afectados en honduras desde marzo hasta ahora hay 101.169 enfermos y 2.797 muertos guatemala contabilizó hasta ahora 3.821 decesos y 111.272 casos del coronavirus desde el primero registrado en marzo después del agua después del agua aprendimos que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar cuando el abuso llegó al extremo nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser el compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación reforestar las cuencas del río y reforestar las del corazón después del lodo después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar ejemplo de solidaridad países hermanos que pala y mano no vacilaron en ayudar reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser el compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación reforestar las cuencas del río y reforestar las del corazón después del viento después del viento aprendimos es evidente no estamos listos para enfrentarnos a esa verdad que otra desgracia no nos sorprenda mal preparados mejor resulta estar precavidos que lamentar reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser el compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación reforestar las cuencas del río y reforestar las del corazón reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser el compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación reforestar las cuencas del río y reforestar las del corazón después del agua el lodo y el viento que aprendimos instituciones católicas desinvierten de combustibles fósiles este 16 de noviembre 47 instituciones religiosas anuncian su desinversión de combustibles fósiles lo cual supone el anuncio conjunto más grande de la historia de desinversión entre líderes religiosos de las cuales 42 son católicas y 5 son protestantes y judías ciudad del vaticano el movimiento católico mundial por el clima dio a conocer a través de un comunicado que este lunes 16 de noviembre 47 instituciones religiosas anuncian su desinversión de combustibles fósiles lo cual supone el anuncio conjunto más grande de la historia de desinversión entre líderes religiosos de las cuales 42 son católicas y 5 son protestantes y judías entre las instituciones católicas se incluye la comisión de conferencias episcopales de la unión europea caritas asia y la asociación de sacerdotes católicos de estados unidos la lista completa de instituciones participantes está aquí compromisos conforme a la guía del vaticano sobre ecología el compromiso que asumen estas instituciones de desinvertir de combustibles fósiles se lee en la nota es el primero tras la publicación de la primera guía operativa del vaticano sobre ecología estas directrices que fueron emitidas conjuntamente por todos los dicasterios del vaticano animaron a los católicos a evitar invertir en compañías que dañen la ecología humana o social por ejemplo a través del aborto o el comercio de armas o la ecología ambiental por ejemplo a través del uso de combustibles fósiles hasta la fecha un total de casi 400 instituciones religiosas han desinvertido de combustibles fósiles la lista completa de las instituciones católicas está aquí un compromiso que es parte de la tradición de la iglesia asimismo el movimiento quien dijo que todo está relacionado según el deseo amoroso del creador y advirtió sobre el peligro de conducir a una verdadera catástrofe ecológica por su parte el papa francisco en laudato si su encíclica del 2015 nos recordó que todo está conectado en una sola y compleja crisis socioambiental y agregó que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis una conferencia llamada economía de francisco que comenzará el 19 de noviembre en la que se explorarán formas innovadoras en que los católicos están desarrollando una economía sostenible contando con el liderazgo de los jóvenes en todos los flancos padre barrios adoptar medidas concretas ante la crisis climática por su parte el padre manuel enrique barrios prieto secretario general de la comese afirmó la comese se une al movimiento católico de desinversión de combustibles fósiles animamos a otros también a unirse a nosotros en la adopción de medidas concretas para resolver la crisis climática los compromisos del acuerdo climático de parís son importantes y el acuerdo verde europeo es una forma de hacerlo la solución de la crisis climática protege a la familia humana de los peligros de un mundo que se está calentando y se necesitan medidas decisivas ahora más que nunca secretaria adjunta ONU promover inversiones responsables también la secretaria general adjunta de las naciones unidas y directora ejecutiva del programa de las naciones unidas para el medio ambiente el poder económico de las religiones volcado en inversiones responsables y en la economía verde puede ser un importante motor de cambio positivo y reconstruir de mejor manera la arquidiócesis de Pakistán realiza un seminario sobre conversión forzada y matrimonio infantil la arquidiócesis católica de Karachi organizó un seminario para crear conciencia entre mujeres y niñas sobre sus derechos y el creciente fenómeno de conversión forzada y matrimonio infantil en Pakistán por Vatican News en inglés Caritas Karachi y la organización de mujeres católicas organizaron conjuntamente el seminario el 13 de noviembre en la colonia Caosar Naizi un barrio cristiano de la parroquia de S. T. Jude el evento asumió una urgencia adicional luego del caso reciente de Arzó Raja la niña cristiana de 13 años que fue secuestrada el 13 de octubre mientras jugaba afuera de su casa en la colonia ferroviaria de Karachi fue convertida a la fuerza y casada con Alia Far un musulmán de 44 años su familia todavía está librando una batalla legal por su custodia el caso conmocionó a todo Pakistán lo que provocó que las minorías religiosas en particular los cristianos realizaran protestas en todo el país secuestro generalizado para matrimonio Tabasun Yousaf abogado del tribunal superior y consejero de Arzó arrojó luz sobre los derechos legales de las niñas pertenecientes a minorías garantizados por la constitución de Pakistán aunque el secuestro de una persona con fines de matrimonio forzado es un delito en Pakistán es uno de los delitos más generalizados contra las mujeres si no el más denunciado en el país dijo Yousaf aconsejó a las niñas sobre cómo protegerse contra el secuestro la conversión forzada y el matrimonio por ejemplo memorizando los números de teléfono celular de sus padres y hermanos hizo un llamado a las madres para que pasen tiempo con sus hijas se hagan amigas de ellas escuchen pacientemente sus problemas y los aborden con amor cuidado y respeto el abogado instó a todos a reforzar su compromiso de brindar educación de calidad de igualdad de oportunidades a sus niñas comenzando por la familia papel de las madres y la oración según la hermana catherine casir coordinadora de cuo las madres desempeñan un papel muy importante en la construcción de la familia y en la protección de las niñas para que no se vean obligadas a cambiar de religión debemos orar diariamente con todos los miembros de la familia para fortalecer espiritualmente y renovar nuestra fe en Jesucristo y luchar contra las fuerzas del mal dijo Manzanor secretaria ejecutiva de Caritas Carachi dijo que el caso de Arzó brinda una oportunidad útil para que las madres y las niñas aprendan sobre la amenaza de la conversión forzada y el matrimonio infantil y su impacto negativo en la sociedad lo que aprendimos de este seminario debemos compartirlo con otros y comenzar a implementarlo en nuestra familia si queremos salvar y proteger a las niñas y los niños dijo Lord señaló la importancia de rezar en familia como lo enfatizó la madre Teresa la familia que ahora unida permanece unida y si permanecen juntos se amarán como Dios amó a cada declaración jurada falsa producida por su supuesto esposo alia far que afirmaba que la niña tenía 18 años y se había convertido por su cuenta el tribunal impidió que la policía detuviera al sospechoso y sus cómplices sin embargo luego de las protestas de los grupos religiosos y de derechos humanos y la solicitud presentada por el gobierno provincial de SIN el 2 de noviembre el tribunal revocó sorprendentemente su fallo y ordenó a la policía que encontrara a Arzó y la trasladara a un refugio la niña fue rescatada más tarde ese día una junta médica creada por el tribunal superior de SIN para determinar la edad de Arzó el 9 de noviembre confirmó que era menor de edad según Gibran Nasir el abogado de los padres de Arzó el tribunal ha reconocido que Arzó tiene 13 años según documentos oficiales de la autoridad nacional de base de datos y registro Nádra Nasi dijo que en esta etapa sólo se ha resuelto la cuestión del matrimonio infantil pero el tribunal aún tiene que determinar si Arzó podría haberse convertido al islam por su cuenta dada su edad de 13 años Arzó aún permanece reunión bianual en la hora del 5 al 6 de noviembre los obispos observaron con gran preocupación el creciente número de secuestros conversiones forzadas y matrimonios forzados de niñas entre las comunidades minoritarias de Pakistán la conferencia episcopal condenó el secuestro la conversión forzada y el matrimonio de la menor arzó roja con un hombre de más de tres veces su informe reciente de las naciones unidas los matrimonios infantiles siguen siendo un lugar común en el sur de Asia en Pakistán casi el 25% de las mujeres de unos 20 años estaban casadas cuando tenían 18 años según el informe UNICEF el fondo de las naciones unidas para la infancia dice que Pakistán tiene el sexto mayor número absoluto de niñas casadas en el mundo casi 1,91 millones India tiene más de 15,5 millones de niñas casadas el número más alto del mundo Hills Not Breed es la organización no gubernamental internacional que lucha contra el matrimonio infantil dice que el 21% de las niñas en Pakistán se casan antes de los 18 años y el 3% se casan antes de los 15 años la economía de Francisco para un mundo comienza el 19 de noviembre la economía de Francisco el evento convocado por el Papa para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana Ciudad del Vaticano poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente más justa inclusiva y sostenible sin dejar a nadie atrás es el objetivo de la economía de Francisco evento internacional impulsado por el Papa que tiene lugar del 19 al 21 de noviembre centrado en temas como el trabajo la finanza la educación y la inteligencia artificial la invitación del Papa Francisco la iniciativa que se llevará a cabo tras la invitación del pontífice el 1 de mayo de 2019 con motivo de la fiesta de san José obrero involucra a economistas empresarios y mujeres de negocios del mundo la cita estaba prevista del 26 al 28 de marzo de 2020 en Asís ciudad sin burro y mensaje de un humanismo de fraternidad pero a causa de la pandemia de covid 19 se pospuso para noviembre en modalidad virtual con transmisiones en directo y conexiones streaming canteras de esperanza para construir el alma de la economía de mañana el evento que contará con la participación virtual el santo padre reunirá a 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes que se ocupan de economía administración tutela del ambiente recursos naturales consumo responsable finanzas inversiones para el desarrollo inteligencia artificial nuevas tecnologías dándoles la ocasión de conocerse con la finalidad como escribe el papá en su carta para la ocasión de hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana en la misma carta el pontífice insta a los jóvenes economistas y empresarios del mundo a estudiar y practicar una economía diferente la que hace vivir y no mata que incluye y no excluye que humaniza y no deshumaniza que cuida la creación y no la depreda con el objetivo de poner en marcha un nuevo modelo económico fruto de formas de entender la economía y el progreso para combatir la cultura del descarte para dar voz a los que no la tienen para proponer nuevos estilos de vida el papa de una crisis no se sale igual o salimos mejores o salimos peores el evento contará con la participación de oradores de renombre internacional como el premio Nobel Mouhamad Yunus Caterra Award Jeffrey Satsch Banda Nasiva Stefano Zamagni Mauro Magatti Juan Camilo Cárdenas Jennifer Nedelsky Sor Fécile Renouard y Sor Renal Ford así como muchos empresarios con experiencia y habilidades consolidadas Asís lugar de la narración del evento Asís será la sede de la dirección del evento de las sesiones principales y de los enlaces en directo desde los sitios históricos franciscanos Basílica de San Francisco de Asís Iglesia de San Damián Santuario de Ribotorto Basílica de Santa Chiara Santuario de Ellas Pobliación y Palazzo Monte Frumentario Asimismo será en lugar de la narración del proceso y del evento con espacios de conferencias con jóvenes economistas y empresarios en diálogo con figuras de renombre internacional para discutir los temas propuestas perspectivas de la economía de espectáculos música y luego conexiones con el mundo entero para escuchar la voz de los jóvenes los territorios y las comunidades locales de una crisis no se sale igual o salimos mejores o salimos peores por ello en esta coyuntura crítica nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los estados esta crisis subraya aún más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir o mejores o peores porque repito de una crisis no se sale igual o salimos mejores o salimos peores pero no no dimenticatelo i poveri son al centro del vangelo el vangelo no si capisce senza i poveri i poveri centrándose en concreto en el tercer capítulo padecemos profundos síntomas de deshumanización fratelli tutti invita a discernir que es lo verdaderamente humano que nos da razón de ser y de existir en este mundo mire abonilla ciudad del vaticano en el tercer capítulo de fratelli tutti el pontífice nos invita a pensar y gestar un mundo abierto que tenga por base que estamos hechos para el amor que va más allá de nuestra lógica un amor sin fronteras que encuentra cabida en la amistad social que trasciende diferencias y proyectos políticos para nuevamente centrarse en la común dignidad de todas las personas en el tercer capítulo nos preguntan a del equipo teológico de la CLAR escucha Rafael Luciani analizando este tercer capítulo de la nueva encíclica del papa Luciani explica que la fraternidad es ese modo en el que el otro y la otra es asumida en igualdad de condiciones posibilitando la libertad para poder expresarnos para poder asumirnos para poder escucharnos para poder caminar juntos pero puntualiza la fraternidad se hace concreta cuando la proximidad del otro es real cuando el otro es un rostro cuando el pobre adquiere rostro cuando los nuevos pobres de la luz del empobrecimiento masivo adquieren un compromiso que no puede ser ideológico también lo dice el papa francisco en su capítulo tercero no servimos a ideas servimos a personas para el experto de CELAM se tiene que poner en marcha una lucha contra todo aquel que genera pobreza desigualdad falta de trabajo tierra vivienda y aquello que niegan los derechos sociales y los derechos laborales y tiene que ser dice una lucha contra las causas las causas que hoy día se han revelado en el marco de una deconstrucción del tejido socio cultural de nuestros pueblos es por ello que estamos llamados señala lucian y padecemos profundos síntomas de deshumanización hemos olvidado la solidaridad no solamente personal y social sino global y es por ello que en este cambio de época la encíclica Fratelli Tutti nos invita a repensar y a discernir que es lo verdaderamente humano que nos da razón de ser y de existir en este mundo por último explica que ese concepto de fraternidad abierta del que habla al inicio de su encíclica se refiere a una fraternidad que no se limite a los cristianos entre ellos sino que sea expresión de una iglesia en el mundo que camina con el mundo con sus instituciones con todos aquellos que aún no participan de la propia fe que no son de la misma creencia para que juntos podamos luchar por un bienestar mayor y por un mundo de justicia donde los derechos humanos y la igualdad en deberes y derechos sea respetada padecemos profundos síntomas de deshumanización hemos olvidado la solidaridad no solamente personal y social sino global por ello en este cambio de época la encíclica Fratelli Tutti nos invita a repensar y a discernir qué es lo verdaderamente humano que nos da razón de ser y de existir en este mundo la pandemia ya no puede ser discernida sino al interno de una realidad local quebrada con repercusiones globales es en este contexto donde el sentido de la fraternidad adquiere su carácter de apertura en línea con aquello que Karl Rahner el famoso teólogo jesuita del siglo 20 decía en su pequeño libro sobre el seguimiento de jesús y la fraternidad hoy en día estamos ante el reto de una fraternidad abierta así la denomina el papa francisco al inicio de la encíclica una fraternidad abierta que no se limite a los cristianos entre ellos que no se reduzca una visión de iglesia de intra sino que sea expresión de esa iglesia en el mundo caminando caminando con el mundo con sus instituciones con todos aquellos que aún no pensando y participando de la propia fe de la misma creencia podamos juntos luchar por un bienestar mayor por un mundo de justicia donde los derechos humanos donde la igualdad en deberes y derechos sea respetada en el capítulo 3 nos preguntan a la luz del evangelio de Mateo si somos hermanos si somos hermanas como bien dice Jesús eso es lo que nos da sentido como ser humano es por ello que la fraternidad tiene ese modo en el que el otro y la otra es asumido en igualdad de condiciones posibilitando la libertad pero la fraternidad se hace concreta cuando la proximidad al otro es real cuando el otro es un rostro cuando el pobre adquiere rostro cuando los nuevos pobres de hoy a la luz del empobrecimiento masivo que estamos viviendo a la luz de ese nuevo signo de los tiempos que es la inequidad adquiere un compromiso que no puede ser ideológico como dice Francisco en el capítulo tercero de la Fratelli Tutti porque no servimos a ideas servimos a personas la lucha pues contra todo aquello que genera pobreza desigualdad falta de trabajo tierra vivienda aquello que niega los derechos sociales y los derechos laborales tiene que ser una lucha contra las causas las causas que hoy en día se han revelado en el marco de una deconstrucción del tejido sociocultural de nuestros pueblos y desde ahí estamos llamados a comprometernos para pensar para gestar un mundo abierto una fraternidad abierta que se abra al mundo donde la iglesia en salida hacia el hermano como dice Francisco Evangelii Gaudium pueda ofrecerse como signo de credibilidad en un cambio de época museos vaticanos todo está relacionado al muadilla 7 existimos solo a través de las relaciones con Dios creador con los hermanos y hermanas como miembros de una familia común y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa no se puede vivir en armonía con la creación sin estar en paz con el creador fuente y origen de todas las cosas estas palabras del papa Francisco han inspirado una nueva iniciativa conjunta de los museos vaticanos y vatican news las maravillosas imágenes de los jardines vaticanos y de las villas pontificias con comentarios tomados de las enseñanzas de los papas sobre el cuidado de la creación una de las puertas de la casino pio cuarto jardines vaticanos foto de nick barlo jr no solo el ambiente físico constituye una amenaza permanente contaminaciones y desechos nuevas enfermedades poder destructor absoluto es el propio contexto humano el que el hombre no domina ya creándose de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera el cristiano debe dedicar su atención a estas nuevas perspectivas para hacerse responsable en unión con las demás personas de un destino en realidad ya común pablo sexto carta apostólica octoges y matvelins 1971 instagram arroba vatican museums arroba vatican news facebook arroba vatican news a cargo de paulo andarsa nuevo huracán yota amenaza centroamérica alerta en honduras y nicaragua según informó el centro nacional de huracanes nhc por sus siglas en inglés con sede en yami la tormenta tropical yota se convirtió en huracán durante la madrugada del domingo 15 de noviembre representando una nueva amenaza para nicaragua y honduras recientemente afectados por el cicloneta ciudad del vaticano centroamérica se prepara para el paso de yota una tormenta tropical que se ha convertido en huracán después de que sus vientos se reforzaran la madrugada del domingo 15 de noviembre representando una nueva amenaza para nicaragua y honduras recientemente afectados por el cicloneta según informa el centro nacional de huracanes nhc por sus siglas en inglés con sede en yami yota es la tormenta número 30 en esta extraordinariamente activa temporada de huracanes en el mar caribe que debería finalizar el próximo 30 de noviembre nicaragua y honduras se preparan para el nuevo huracán asimismo el nhc afirma que yota ha alcanzado una categoría 4 muy fuerte con vientos sostenidos de 249 km por hora y tiene su centro a unos 475 kilómetros al este de la isla de providencia en colombia por tanto está previsto que entre a nicaragua y honduras en poco tiempo por la cual estos países ya están en alerta especialmente teniendo en cuenta las graves consecuencias del último huracán eta que dejó millones de damnificados huracán eta uno de los peores desastres naturales tal como informaron medios oficiales eta cruzó hacia el norte de nicaragua el 13 de noviembre como un huracán de categoría 4 azotando ese país junto con honduras guatemala y belice durante días con fuertes lluvias todavía no se ha podido realizar un balance total del daño causado por eta pero el poder de esta tormenta sumado con los estragos que ha causado la actual pandemia de coronavirus se registra como uno de los peores desastres naturales que ha azotado la región más de 3,6 millones de personas en centroamérica se han visto afectadas por el huracán eta en diversos grados aseguró la cruz roja a principios de esta semana incluso antes de la tormenta nicaragua honduras y guatemala luchaban contra sus sistemas de salud pública deficientes que se han visto desbordados a causa del covid-19 con miles de personas en refugios y el distanciamiento social difícil de cumplir muchos temen que el covid se propague los hospitales allí también enfrentan en este momento la carga de combatir otras enfermedades relacionadas con la tormenta y las inundaciones desde el dengue hasta el cólera y la fiebre amarilla informa la agencia Deutsche Welle DW en su sección sobre américa latina iota se está fortaleciendo por su parte centrándonos en el nuevo huracán iota hasta el próximo miércoles se espera que produzca lluvia en el norte de colombia panamá costa rica jamaita y el sur de haití en centroamérica el sistema tiene el potencial de producir de 20 a 30 pulgadas 508 a 762 milímetros de lluvia especialmente en el norte de nicaragua y honduras donde podrían producirse inundaciones repentinas significativas y desbordes de ríos y deslizamientos de tierra añade el centro nacional de huracanes está previsto por tanto que este nuevo huracán traerá vientos catastróficos marejadas y clónicas potencialmente mortales e impactos de lluvias extremas en américa central según el nhc se trata de una noticia desalentadora teniendo en cuenta de que la misma región fue duramente golpeada por el huracán etá también de categoría 4 hace menos de dos semanas obispos europeos garantizar una región ártica sostenible y pacífica en el marco de la consulta pública lanzada por la unión europea sobre la región con el fin de determinar la futura política ante los desafíos actuales la comisión de las conferencias episcopales de la comunidad europea también se pronunció destacando aspectos como el desarrollo sostenible e integral una dimensión humana más fuerte y la promoción de la capacidad de recuperación de las comunidades locales y esa bella pirosidad del vaticano la unión europea tiene la responsabilidad de garantizar un ártico sostenible y pacífico que ponga a su población en primer lugar lo afirma en una nota la comese comisión de las conferencias episcopales de la comunidad europea contribuyendo así a la consulta pública iniciada por la unión europea unión europea sobre la futura política europea para la región del ártico en particular ante los actuales desafíos ecológicos socioeconómicos geopolíticos y de derechos humanos la consulta es necesaria ya que el último marco de política europea para el ártico se remonta a 2016 el punto de vista de la comese ha sido elaborado junto con justicia y paz europa y en diálogo con los representantes de la iglesia local la futura política de la unión europea para el ártico se lee en la nota de la comese debería promover una asociación para el desarrollo sostenible e integral de las personas las familias y las comunidades locales respetando al mismo tiempo su entorno natural al respecto el documento episcopal sugiere que la dimensión humana debería tener una mayor articulación en la política futura incluida la salud la seguridad y el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y los trabajadores migrantes de la región priorizar las comunidades indígenas no políticas depredadoras pero eso no es todo además de reforzar la protección y la promoción de los derechos humanos incluidos los derechos a la tierra sociales culturales religiosos y lingüísticos de las comunidades indígenas la comisión episcopal europea alienta a la unión europea a dar prioridad a la promoción de la capacidad de recuperación de las comunidades locales en vista de las adaptaciones necesarias inducidas por el cambio climático y sus consecuencias la riqueza de los recursos naturales presentes en la región del ártico y su mayor accesibilidad debido al derretimiento del hielo explica la comencia alimenta las prácticas depredadoras que explotan el medio ambiente y empobrecen a las poblaciones locales de ahí la referencia a esa ecología integral tan frecuentemente citada por el papa francisco y que incluye la salvaguarda de la creación y la construcción de un orden social y económico verdaderamente justo y equitativo políticas vinculantes para que las empresas protejan el ambiente por lo tanto afirma la comese el futuro marco político de la unión europea para el ártico debe incluir un mecanismo vinculante de responsabilidad social corporativa que exija a las empresas el pleno respeto de los derechos humanos y de las normas sociales y medioambientales internacionalmente reconocidas además para prevenir el riesgo de fragmentación de la región la unión europea debería promover formas nuevas e inclusivas de participación multilateral con todos los agentes regionales y locales incluidas las comunidades indígenas por último la comisión episcopal espera que las iglesias y las comunidades religiosas como promotoras del desarrollo humano sostenible y la paz puedan ser reconocidas como socios naturales de la unión europea para abordar conjuntamente los desafíos pertinentes a la región del ártico parolín hagamos de europa el hogar de cada persona en un discurso ante el consejo de europa en estrasburgo con motivo del 50º aniversario de la presencia de la santa sede como observador permanente el cardenal secretario de estado reflexiona sobre la centralidad de la persona humana y la protección de su dignidad en tiempos de pandemia sólo el espíritu de solidaridad salvará a los que están en el mismo barco en la misma casa en la misma tierra gabriella será su ciudad del vaticano el 50º aniversario de la presencia de la santa sede como observador permanente del consejo de europa esta fue la ocasión del largo discurso del cardenal pietro parolin que recorre la historia de la asociación que comenzó en 1962 una historia de interés y esfuerzo en la protección de los derechos humanos la democracia y el estado de derecho en todo el continente el papa recuerda la secretaria de estado lo repitió muchas veces durante visitas y discursos el sueño de los fundadores era reconstruir europa en un espíritu de servicio mutuo que aún hoy en un mundo más inclinado a la exigencia que al servicio debe ser la piedra angular de la misión del consejo de europa en nombre de la paz la libertad y la dignidad humana igualmente importantes han sido las recientes ocasiones que el cardenal parol incita para subrayar cuanto el cuidado personal sea la base sobre la que continuar construyendo la europa de los padres fundadores el cuidado y la dignidad que la santa sede considera su principal prioridad y un deseo que el papa francisco expresó claramente en su última carta encíclica fraternidad y la amistad social en esta preocupación común dijo el cardenal la santa sede y el consejo de europa han colaborado con éxito y seguirán haciéndolo respetando sus diferentes funciones y los diversos convenios y acuerdos ratificados por la santa sede así como su apoyo a los instrumentos jurídicos que no puede firmar en virtud de su naturaleza particular y sus objetivos religiosos específicos pero cuyos valores universales no deja de promover pero junto con la reflexión sobre la dignidad humana y la centralidad de la persona en tiempos de pandemia señala el cardenal parolin también debemos insistir en el respeto de la democracia y el estado de derecho como también se afirma en las directrices del secretario general enviadas a los 47 estados miembros del consejo de europa el 7 de abril de 2020 a este respecto la secretaria de estado específico como la santa sede que tiene la condición de observador permanente ante el consejo no basta con observar la realidad sino que debe trabajar para construir estructuras de solidaridad en beneficio de todos a través de la influencia moral que expresa en sus evaluaciones como experta en humanidad y en la colaboración activa que lleva a cabo en los diversos niveles de la toma de decisiones a partir de aquí el cardenal parolin reflexiona una tras otra sobre lo que él llama verdades específicas que no conciernen a una persona sino a la persona humana no sólo a unas pocas personas sino a todas las personas verdades que no benefician a algunos sino a todos tanto a la amada europa como al mundo tengo la sincera esperanza dice de que europa se convierta en el hogar de la persona humana y que el consejo de europa de acuerdo con su mandato base de su fundación siga iluminando cada vez más la verdad de la persona humana la primera verdad universal del hombre es su magnificencia la nobleza del ser humano señor de la creación y como tal libre de toda esclavitud tanto material como espiritual es la primera verdad sobre la que reflexionar y preguntar hoy en día observa el secretario de estado hay muchas formas de esclavitud que afligen a la humanidad cuestiones centrales en la labor del consejo de europa ellos sostiene el cardenal requieren para no quedar preguntas sin resolución preguntas y respuestas bien pensadas pero sobre todo requieren que pongamos al hombre una vez más en el centro de todos nuestros intereses para hacer del servicio al hombre el objetivo más importante de nuestro trabajo la segunda verdad universal la tierra el hogar del hombre a esta primera verdad universal le sigue una segunda el creador del hombre también ha hecho de la tierra el hogar del hombre lo convirtió en el hogar de todos por lo tanto todo el mundo junto con las instituciones debería ocuparse de ello incluso respondiendo al llamamiento lanzado por el papa en la encíclica laudato si el consejo de europa señala el cardenal parolin está trabajando en esta dirección y la pandemia de covid-19 es su recomendación no debe comprometer este compromiso tercera verdad universal el servicio a la persona humana ilustrando entonces el punto del servicio a la persona humana y refiriéndose a la cuestión de los migrantes el secretario de estado parte de una premisa antropológica fundamental reconsiderando la persona humana en su totalidad no sólo un cuerpo que hay que alimentar sino también un alma un corazón una inteligencia una mente una vocación a la comunión a la fraternidad universal al amor que no conoce límites si reflexiona aplicamos este principio a la cuestión de la migración conseguiremos desafiar las conciencias tanto a nivel personal como comunitario por lo tanto los migrantes no son instrumentos para ser utilizados y mal pagados sino personas a las que hay que acoger con derechos y deberes a veces sin embargo esto explica también implica crear las condiciones para que una persona que ha experimentado situaciones de gran dificultad pueda también recuperar toda su dignidad y esto es lo difícil y sin embargo esto es lo que está en juego devolver la dignidad a estas personas de ahí el apoyo y el favor expresado por el cardenal parolín a las muchas acciones incisivas y cuidadosas del secretario general para una migración segura ordenada y regular y un agradecimiento a la comisión de derechos humanos del consejo de europa la señora dunham y jatovic y un apoyo similar lo expresa el cardenal parolín a los diversos programas centrados en la educación y la enseñanza que no son sólo aclara la alfabetización y el acceso a la educación sino también como propone el consejo de europa la no discriminación la cultura de la paz la protección de los idiomas y culturas minoritarias la promoción de los caminos culturales cuarta verdad universal la apreciación de la persona humana la cuarta verdad universal se refiere a la rivalidad la competencia que salvará a la persona humana la competencia que se juega explica el secretario de estado sobre la estima mutua mostrando que los estados las organizaciones internacionales las religiones las asociaciones con fines humanitarios se mueven por una verdad más elevada o por la caridad y el amor más perfecto a la humanidad y si cada uno de nosotros representantes de diferentes países sostiene el cardenal se convirtiera en embajador de la paz ante su propio gobierno entonces sería posible competir creando la mayor cantidad de paz posible para nosotros y para otros países vecinos de esta manera continúa toda europa unida y solidaria podría mostrar este signo de justicia al resto del mundo esto también está en el corazón del papa pero es una meta que desafortunadamente aún está lejos de ser alcanzada sin embargo asegura el cardenal parolin la santa sede consciente de su naturaleza religiosa y de su misión universal quiere contribuir a la causa de la paz en la convicción de que sólo un compromiso unitario y mundial que ponga en el centro la protección de la persona humana especialmente de las mujeres los niños y todas las poblaciones civiles indefensas así como la protección de sus derechos fundamentales puede hacer posible la búsqueda de la verdadera paz y el progreso de los pueblos la paz debe buscarse siempre y en todas partes el estatuto del consejo de europa recuerda el secretario de estado establece claramente que la paz es el objetivo último de su acción acción y solidaridad la quinta y sexta verdades sobre las que el cardenal parolin reflexiona para concluir su discurso en el consejo de europa giran en torno a dos palabras es necesario dice dar concreción a las palabras con hechos y reconocernos como el virus mundial está destacando necesitándonos unos a otros al compartir la misma situación humana el flagelo de la pandemia covid 19 ha mostrado al mundo su fragilidad constitutiva y su falta de preparación para hacer frente a un futuro que puede resultar tumultuoso y destructivo incluso en vidas humanas es el pensamiento del secretario de estado todos en el mismo barco y todos juntos en la salida de la crisis no nos hagamos ilusiones dice el cardenal esta es una verdad indiscutible que el consejo de europa también ha reconocido por lo tanto dice el cardenal parolin esta verdad debe ser dividida con gran caridad misericordia perdón apoyo y ayuda mutua solo el amor solo el espíritu de solidaridad que siempre ha distinguido a europa salvará a los que están en el mismo barco en la misma casa en la misma tierra europa modelo de la verdadera humanidad la intervención del secretario de estado concluye con el deseo de todos aquellos que se han comprometido a nivel institucional a continuar dice en la construcción de una europa justa unida abierta e inclusiva labor a la que la santa sede renueva su pleno apoyo como lo viene haciendo desde hace 50 años hacer de europa el hogar de cada persona humana hacer que cada persona se sienta en casa en un ambiente de hermandad es el último deseo del cardenal parolin cada persona espera ver un verdadero modelo de humanidad para poder comprometerse perú arzobispo de lima recuerda a jóvenes muertos durante manifestación perú vive una fuerte crisis política social y sanitaria monsignor carlos castillo arzobispo de lima presidió la celebración eucarística de este 15 de noviembre en memoria de los dos estudiantes universitarios que fallecieron durante la manifestación del sábado 14 de noviembre el arzobispo de lima ofició una misa por los dos jóvenes asesinados durante la manifestación del sábado 14 de noviembre al mismo tiempo oro por todos los jóvenes estudiantes rescatistas voluntarios periodistas y personas que permanecen en los hospitales producto de la violencia que sufrieron en las marchas la misa contó con la presencia de un grupo representativo de jóvenes de las parroquias de la arquidiócesis que participaron de las protestas de forma pacífica queremos agradecer a los jóvenes por la fuerza de su conciencia la valentía de su espíritu la seriedad de su paz la capacidad de decir las cosas con alegría y esperanza expresó monseñor castillo los jóvenes serán los herederos de esta nación y del mundo próximo y se necesita que les dejemos una herencia de virtud de amor verdadero de seriedad pero sobre todo que podamos erradicar la corrupción y la locura en el día de la IUB jornada mundial de los pobres el arzobispo recordó a todos los jóvenes que hicieron escuchar su voz en las calles la mayor parte de nuestros jóvenes que acudieron a marchar son hijos de familias pobres y sencillas que quieren que las cosas se enfrenten en la raíz del problema no en la superficie acotó estamos más pendientes de engrosar los bienes en vez de compartirlos en ese sentido la parábola de los talentos que narra el evangelio de Mateo 25 14 a 21 representa una oportunidad para comprender el sentido que tiene nuestra responsabilidad de ser creyentes y misioneros nuestra responsabilidad humana que obedece a los dones que cada uno ha recibido especialmente el don más preciado nuestra capacidad de amar indicó Carlos Castillo los dones que recibimos del señor son abundantes y estamos llamados a emplearlos bien a compartir lo que tenemos esto no ocurre cuando acumulamos las cosas de tal manera que nos hinchamos como una pelota y estamos más pendientes de engrosar los bienes en vez de compartirlos lo que se ha dado para compartir y crecer en amistad no puede ser guardado heroístamente y este es uno de los problemas que sufrimos como país porque hay un grupo de personas que se engrosan el dinero de toda la nación y que han aprendido sistemáticamente a corromper la vida de nuestro pueblo a corromper las posibilidades de desarrollo especialmente el desarrollo de los pobres cuando la corrupción se hace presente en el corazón de la vida de una persona y de una sociedad necesitamos rectificar esos errores y todo lo que se deriva de allí por esa razón las decisiones no pueden tomarse sobre la base de la ambición manifestó el arzobispo Monseñor Carlos precisó que necesitamos ahondar profundamente en cómo construimos la paz entre nosotros cómo crecer en vocación y en servicio para construir una sociedad mejor jóvenes no se dejen robar la esperanza en otro momento refiriéndose a los dos estudiantes universitarios que murieron durante las protestas Jack Bryan y Jordan Inti Monseñor Castillo recordó las palabras del Papa Francisco a los jóvenes peruanos durante su visita a nuestro país no se dejen robar la esperanza y la esperanza está puesta en nuestros jóvenes por eso tiene que haber una investigación seria sobre los asesinatos cometidos y se tiene que asumir la responsabilidad de estas decisiones a punto les digo a esas personas que han disparado las mismas palabras que Monseñor Oscar Romero dijo antes de morir ante una orden de matar debe primar la ley de Dios sobre la ley de los hombres y la ley de Dios dice no matarás ya es hora que en nuestro país se respete y se luche por la vida de todos reflexionó el arzobispo la paz se construye con esfuerzo y diálogo renunciando los propios intereses es un camino difícil pero no imposible les digo a esas personas que han disparado las mismas palabras que Monseñor Oscar Romero dijo antes de morir ante una orden de matar debe primar la ley de Dios sobre la ley de los hombres y la ley de Dios dice no matarás ya es hora que en nuestro país se respete y se luche por la vida de todos reflexionó el arzobispo no le dejemos a nuestros jóvenes el legado de una generación vieja angurrienta encerrada en sí misma apolillada y llena de hongos por la gran cantidad de plata que tiene y no comparte que este camino nos haga recapacitar a todos y quien tenga que desistir desista quien tenga que rectificar rectifique y quien tenga que renunciar renuncie que Dios bendiga al Perú y nos haga ser una nación próspera y esperanzada demostremos que es posible cambiar por medio del Espíritu Santo que nos ilumina a todos concluyo jóvenes oremos por la resurrección de nuestro país durante la celebración eucarística los jóvenes expresaron a través de intenciones el deseo de un país más justo y fraterno oremos por la resurrección de nuestro país que sufre el duro golpe de la crisis sanitaria política y social que acongoja a tantos hogares del Perú en medio de la tragedia humana que vivimos y sentimos sé tu señor una luz de esperanza fue el pedido de uno de los chicos te pedimos señor por nuestras autoridades y gobernantes para que guiados por la gracia de Dios sirvan a nuestro país con justicia respetando los derechos humanos y la dignidad de cada peruano y peruana expresaron los jóvenes en representación de nuestra pastoral juvenil por todos nuestros jóvenes estudiantes voluntarios rescatistas periodistas y personas afectadas en estos días de manifestación por su pronta recuperación nuestra mente y corazón está con ustedes pidió uno de los muchachos que acudió las protestas pacíficas señor los jóvenes nos unimos al profundo dolor que enluta a nuestro país queremos pedirte por nuestros estudiantes universitarios Intisotelo y Jack Brayán pintado por sus padres y hermanos hoy no podrán abrazarlos más abrázalos tu señor y reciban el abrazo de todo el Perú la elección del nuevo presidente el domingo 15 de noviembre el congreso de Perú realizó una reunión virtual para iniciar el proceso de la elección de la mesa directiva este lunes 16 por la tarde continuará la sesión en búsqueda de lograr el consenso necesario los partidos tienen la oportunidad de presentar listas con candidatos a los cargos directivos por otra parte la sociedad está a la expectativa de lo que pueda decir el tribunal constitucional sobre la destitución de Martín Vizcarra como presidente de la república fuente arzobispado de Lima concluyó ayer el 35 festival de cine latinoamericano de Trieste primera parte Venezuela ganador de los premios mejor film y premio especial del jurado la película del recién fallecido director mexicano Gabriel Retes identidad tomada ganó los premios mejor intérprete y mejor banda sonora películas de Argentina y Cuba también entre los films premiados Patricia Inestrosa ciudad del Vaticano concluyó el 35 festival de cine latinoamericano de Trieste entre el centenar de películas óperas primas estrenos mundiales y europeos esta semana los premiados fueron Venezuela Cuba Argentina México entre otros la revancha de una cinematografía que apenas sale de sus fronteras y cuando lo hace deja su huella Venezuela ganó el premio a mejor película para el jurado del concurso oficial con lunes o martes nunca domingo de Maruví Leonet Villakirán y Javier Martín intereso calvo arroba marulevilla arroba lunes o martes nunca domingo según el jurado es una película que muestra una notable capacidad para contar una historia privada con ecos sociales entre el presente y el pasado y con una estructura cinematográfica muy efectiva inspirada en la clásica roadmobile con un trabajo en profundidad sobre personajes femeninos y una mirada a la importancia del pasado memoria y del futuro esperanza integrando el paisaje de Venezuela en su estructura de una manera atractiva trailer lunes o martes nunca de domingo Vaticaneus entrevistó a uno de los directores Maruví Leonet y Kiran quien hablando de su película dijo que nació de la necesidad de contar historias protagonizadas por mujeres me interesa particularmente contar historias de la periferia esta historia comienza y termina en pueblos pequeños de esos que no los dibujan en los mapas porque cuando borras la periferia borras los pueblos borras a su gente estás borrando de un solo golpe la identidad de un país por eso dijo lunes o martes nunca domingo busca visibilizar lo invisible visibiliza a la guerrillera a la campesina a la mujer víctima de violencia de género al desaparecido político visibiliza los paisajes la música venezolana visibiliza a un país Venezuela esta película está hecha para mantener viva la memoria histórica para no olvidar que algún día se desbordaran los ríos sobre las tierras áridas y estériles como dice mi abuelo Juan Villaquiran en el poema que está en la película P como verían las protagonistas la situación actual de la pandemia Gregoria debe estar trabajando como siempre labrando la tierra sembrando y cosechando la pandemia no es más que una dificultad para la batalla diaria del campesinado para Lucia personaje en el que sube yace la violencia de género seguramente ahora que se ha intensificado debido al confinamiento tal vez estaría sufriendo violencia ahora bien la Lucia batalladora que se encuentra al final de la película si le tocara viajar lo haría porque como dice ella en la película palante es para allá la Lucia del final no permite más abusos sientes que es el premio que se merece tu película Javier Martín Terezo es un honor para nosotros recibir este galardón es también el reconocimiento al arduo trabajo no solo nuestro sino de un equipo multidisciplinario de gente que se sumó al proyecto voy por ti premio especial del jurado este premio se lo llevó la película venezolana de Carmen Arroche voy por ti como explicó el jurado se lo mereció por la contundente representación guión uso de la cámara trabajo de los actores del fenómeno del bullying en un instituto de Caracas con un enfoque sociológico muy actual arroba voy por ti film arroba la noche Carmen trailer voy por ti Vatican News habló con la directora sobre la trama de la película que aborda un tema muy actual dijo que se trató con la película analizar esta problemática que sufren los jóvenes hoy día y que el espectador explore y haya un debate incluso después de ver el film un debate una reflexión que puede servir incluso en ambientes educativos y familiares como desafío la directora dijo que sabía que no era un tema para abordar a la ligera que tenía que ser fiel y responsable se puede decir que la película habló en algún momento de soluciones al problema y por supuesto habló de sus emociones al recibir el premio en el festival Carmen Larroche directora voy por ti festivales online Javier Martín interesó el otro director de la película lunes o martes nunca domingo hablando sobre su experiencia en esta nueva forma de presentar películas en festivales en forma virtual dijo que los festivales en streaming hacen que mucha gente tenga acceso a la plataforma de los mismos sin embargo nunca será lo mismo a estar en una sala de cine frente a una pantalla grande y sonido perfecto son otros tiempos dirán algunos este año de pandemia esta nueva modalidad ha permitido que muchos festivales no cancelen sus agendas con la pandemia está cambiando hasta la manera de hacer cine lo confirmaron Martín Tereso y Leonet Nicky Dan dijeron que podríamos decir que hay una nueva normalidad impuesta por las circunstancias nunca será igual la conexión humana los lazos que se crean en los festivales el intercambio de visiones la manera de hacer cine seguro ya cambió sin embargo lo que importa es contar buenas historias y eso no va a cambiar nunca Carmen Larroche sobre esta nueva experiencia esta nueva forma de presentar películas en festivales en forma virtual dijo que es una alternativa para llegar a un mayor número de espectadores sin embargo los encuentros presenciales permiten un debate entre los creadores de las películas para Larroche es necesario ese encuentro entre seres humanos no a través de una pantalla sino en una mesa compartiendo un café una copa de vino además cree que esta forma de festivales online será solo algo pasajero Larroche aplaudió la iniciativa del festival que plena pandemia en plena situación de crisis mundial este festival se haya abierto espacio y haber realizado la edición online permitió que el festival no suspendiera a este espacio que ha hecho en 35 años una labor dijo la directora venezolana que es necesaria y permite darle una ventana al cine latinoamericano Carmen Larroche directora Voy por ti galería de fotos de la película lunes o martes nunca domingo de Martín Tereso y Marubit Leonet Viquirán y del film Voy por ti de Carmen Larroche desde que comencé a explorar el tema del bullying del sexting del ciberacoso comencé a entender la importancia de explorar y de llevar a la pantalla cinematográfica esta problemática siento que es un tema que uno tiene que persistir en ese análisis y en esa reflexión permitirle a los espectadores ese marco para para conversarlo no solo no solo como espectáculo cinematográfico no solo como evento cinematográfico más bien no más que espectáculo evento cinematográfico no solo como potencial historia que hay que ver que hay que mirar y que hay que dejar como testimonio sino que también permitir una exploración permitir un debate fomentar un debate por eso por eso pues tomamos en lo particular desarrollé este guión haciendo una profunda investigación quería ser fiel y responsable porque no es un tema para abordar a la ligera es un tema de mucho compromiso un tema muy delicado porque justamente aborda el mundo de la adolescencia y hay que hay que tratarlo lo tenía y lo quería tratar con la responsabilidad y con la sutileza necesaria porque no se trataba de no se trataba de de abordarlo con una mirada morbosa ver ese mundo sexual o erótico el despertar sexual tan natural en los adolescentes de eso yo no quería no quería que se sintiera de ese modo sino que permitiera de verdad acercarnos a la psicología de estos personajes de lo que a regresar a ese momento de la adolescencia que es tan importante la identidad del grupo la identidad de la manada y en un mundo contemporáneo en donde están tan a la mano las redes sociales pues es natural y lógico que estas tecnologías pues sean utilizadas por los adolescentes para comunicarse y para comunicar su propia inquietud sexual pero lamentablemente cuando se sale el control cuando pierdes el control pues caemos en un problema que no solo es de los adolescentes sino de la sociedad porque estamos hablando de que los adolescentes pues están construyendo su personalidad social futura y hay que atender hay que atenderlos por eso mi intención siempre fue abordar este tema con esta responsabilidad con esta si se quiere sutileza reitero y pues bueno nos encanta que así sea que así haya sido percibida y recibida en el festival de Trieste mira con respecto a lo de las soluciones siempre he dicho que nosotros los cineastas tenemos un compromiso reitero más allá del arte y de la estética que sin duda es importante este también está pues esa ese discurso de permitir una 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 de permitir debates temáticos importantes en la sociedad pero de ninguna manera yo lo veo este la película no es a ver la película permite una reflexión puede permitir puede 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 convertirse en una en una en imágenes que 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 permitan valga la redundancia el debate la 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 discusión y eso es lo que yo esperaría de la película que la película se convirtiera en en una posibilidad para reunir alrededor de ella a especialistas no solo y al público general a los padres a los mismos adolescentes y que permitieran una 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 reflexión bien una reflexión un análisis un debate no por supuesto son los sociólogos son los educadores en el seno de las instituciones educativas tiene que darse esta discusión en el seno familiar y pues creo que ese es el el gran potencial de la película lo veo así lo quise así desde el principio lo planifique así y si lo ha permitido no hemos llevado muchos cineforos hicimos cineforos en Venezuela que permitieron el debate y la verdad es que escuchar en una sala de cine llena de educadores escuchar la discusión para nosotros pues es otra manera de recibir premios en nuestra vida y por eso para nosotros es importante si bien no damos soluciones permitir el debate esa es nuestra labor la labor del cineasta o por lo menos yo lo veo así no me veo dando soluciones sino entregando unas imágenes que puedan permitir el debate y la discusión de todos los actores que están alrededor de lo que es la educación y el crecimiento y desarrollo de los adolescentes con respecto al premio mira para nosotros es un honor un orgullo inmenso el premio especial del jurado recibir un premio primero en un festival de larga trayectoria con tanta importancia y con tanto impacto en nuestra industria cinematográfica con 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 esa visión que siempre ha tenido de ventana hacia el cine latinoamericano en Europa para nosotros es sumamente importante y en segundo lugar recibir el premio especial del jurado teniendo en cuenta y tomando en cuenta los nombres que lo integraron para nosotros caramba es una una doble una triple emoción la experiencia la visión cinematográfica que tiene cada uno de los que integran el jurado sus trayectorias profesionales las palabras de elogio que tuvieron con nuestra película y los motivos por los cuales alegaron que merecíamos el premio para nosotros nos honra y también representa para nosotros una un respaldo importante en 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 nuestro periplo y en lo que en lo que en lo que se va a convertir en el resto de la carrera de la película y también un respaldo adicional a nuestro próximo proyecto estamos en una etapa de búsqueda de montaje de proyectos para nuestro largometraje para nuestro próximo largometraje y este premio y este respaldo sentimos nosotros que nos puede aportar y nos puede ayudar a lograr coproducción internacional con Italia o con otro país en Europa esperamos que así sea y estamos sumamente agradecidos este en lo personal como directora como guionista de la película este Mauricio Oliverato Scholli como productor asociado las casas productoras que nos acompañaron Somos Film Senón Film Senac Productora Zona Fílmica y todos los que integramos pues el equipo que desarrollamos y llevamos a cabo nuestra película estamos muy orgullosos y lo estamos celebrando literalmente lo estamos celebrando como como merece un premio de tal magnitud y categoría con respecto a a a estas ediciones online de los festivales pues mira la verdad es que pienso que es una alternativa para llegar a un mayor número de espectadores lo permite y pues no se puede subestimar este impacto de llegar a a un nutrido número de espectadores esto me parece importante para el cine latinoamericano no sin embargo creo que los encuentros presenciales permiten un debate entre los creadores permiten una es la manera natural que el ser humano pues pues tiene y yo y yo y yo apoyo el hecho de que las personas los seres humanos no nos veamos a través de una pantalla sino que nos podemos reunir alrededor de una de una mesa con un café con una copa de vino con con un vaso de agua pero a conversar y a discutir del cine de lo que creemos que es el cine de su función de lo que debería ser de proyectos los festivales cuando cuando nosotros asistimos a festivales los festivales nos nos permiten el encuentro entre productores potenciales entre posibles para nuestras posibles y futuras películas lograr coproductores los enlaces generacionales o entre cineastas y productores de varios de diversos países esto es muy importante si bien el festival lo que yo siento y veo es que el festival online está muy bien para llegar a un mayor número de espectadores pero siento que siempre va a ser necesario de cara a las nuevas producciones de cara a conocernos y a conversar y a discutir el cine siento que sí se hace necesario pues lo presencial y pues ojalá que las futuras ediciones del festival permitan puedan permitir ambas 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 opciones yo pienso que lo online la la esta estas opciones online no van a desaparecer pienso que en todos los festivales va a quedar como opción no porque bueno porque eso no no es nada más el público de la sala que se encuentre en ese país en esa ciudad específica los que puedan entrar a ver la película sino que permite que otras personas que no estén en esa ciudad ni en ese país también puedan ver la selección del festival entonces pienso que esto va a convivir lo que yo aspiraría o lo que yo esperaría es que convivan ambas opciones una que le permita a los espectadores de otras latitudes ver las muestras o las proyecciones de los festivales y por otro lado que lo presencial sobreviva para que el encuentro entre cineasta el encuentro entre las regiones entre los países siga sobreviva y produzca esa tan necesaria amalgama que tenemos que lograrlo sobre todo el cine latinoamericano para fortalecernos de cara a un futuro lo que piña es que cuando te vayas para Colombia ya tenemos donde llegarnos con mi papá como hace uno para que no nos le llegue esta vida mira papi me oye un gracito inicio sabes que es un peo que tu andas por las calles de caracas pretendiendo que estas en Bogotá y llamas que me das que haces con ver y no tocar mira y no se que hace aquí vamos a pasar la fin así estoy enamorada de ella el nonito Ezequiel se fue hace ratico ay se empeñó y se empeñó y se fue y usted que le dio esa plata como le digo que no usted sabe como es el que sea yo la que va allí venga apaguele la cara a usted y al nonito hola amiguita nos estamos vendiendo pasajes a esta hora como que nos están vendiendo pasajes a esta hora si son las 8 de la mañana yo te vi yo dije ah ese seguramente ese señor debe sabérselas todas aquí está Mérida nosotros estamos aquí y aquí está Cabure ¿estás seguro? seguro como que no hay un solo cielo tú eres de Cabure no, de Pueblo Nuevo del Sur Pueblo Nuevo del Sur ni idea dónde es eso algún día el hombre dejará de ser calle o camino pisoteado por imbéciles usted sabe lo que son guardados claro un guardado es un secreto no hay un solo cielo pero hay un solo el que hay que saber llegar delta del po de la dulzura de la naturaleza nació un jardín laudato si inaugurado en el delta del po un nuevo jardín laudato si promovido por el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral y por varias realidades del veneto un proyecto que en el año especial del aniversario de la encíclica del papa francisco sobre el cuidado de la casa común tiene como objetivo un nuevo modelo de desarrollo caracterizado por el respeto a la tierra y el cuidado de las personas hacia Galván y yo venecia una buena y feliz interconexión entre los recursos del territorio la vida humana las actividades productivas educativas sociales económicas cívicas el cuidado de la naturaleza y de la creación respetando los ecosistemas y la biodiversidad se trata del jardín laudato si creado en el corazón del parque regional del delta del po en las palabras del cardenal peter codu apiaturkson prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral que apoyó firmemente la iniciativa un proyecto inaugurado en rosolina en la provincia de robigo el domingo 4 de octubre ante la presencia del purpurado con él es a autoridades civiles militares y religiosas fue promovido por siete municipios del territorio además de rosolina arianon el polecine corbola loreo portoviro portotoye taglio dipo por la región del veneto y veneto agricultura los protagonistas de la inauguración del jardín laudato si las intervenciones un proyecto que revela un nuevo modelo de desarrollo caracterizado por el respeto a la tierra y la custodia entre las personas explicó en el evento la hermana alessandra esmerilli coordinadora del grupo de trabajo de la comisión vaticana para el covid-19 y una de las principales coordinadoras de la jornada junto con el alcalde de rosolina franco vitale un signo añadió el salesiano para salir mejor también de la crisis vinculada al coronavirus tras el saludo institucional del presidente de la región del veneto luca zaya el encuentro prosiguió con los testimonios del cardenal turkson de la hermana esmerilli de alessio pecorario coordinador del grupo de trabajo seguridad de la comisión vaticana covid-19 y de beatrice fin directora ejecutiva de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares premio nobel de la paz de 2017 el pejostrom isaac curet adam responsable del año especial de aniversario laudato si coordinador del grupo de trabajo ecología de la comisión vaticana covid-19 en la inauguración quiso destacar el significado espiritual del jardín es decir el lugar donde estamos con el creador con dios mismo pero también en comunidad con las personas que están a nuestro lado y en comunión con la tierra el jardín se convierte así en el signo de unión con el creador unión entre nosotros y unión con la tierra y todas las criaturas la orquesta y los maestros sartori vaso y grollo el marco musical entre las diversas intervenciones la voz del tenor francesco grollo la música enfatizó es un mensaje universal que es un abrazo para todos y conecta la tierra con el cielo luego acompañado por la orquesta rítmico sinfónica italiana dirigida por el maestro diego vaso por los coros arbois academy y opera house se enriqueció el evento con el concierto para la ecología integral que se desarrolló sobre una plataforma flotante con vista a la laguna gran emoción entre los presentes durante la interpretación de las piezas tu cisei canto de yaterra acompañados al piano por el propio compositor francesco sartori dos propuestas originales que en el texto conducen a los valores expresados en la laudato si al final de la actuación la orquesta se dio cuenta con sorpresa de que la plataforma flotante se había inclinado progresiva y lentamente siguiendo el ritmo de la marea la dulzura de la naturaleza dijo el maestro vaso nos acompañó y nos llevó donde quiso la presentadora eugenia scotti con la hermana alessandra esmerilli el pacto entre el hombre y la naturaleza al final el cardenal turcson inauguró la capilla laudato si una living chapel que recuerda a la creada en junio en el jardín botánico de roma lo hizo ante la presencia de un representante de cada continente con el fin de sancionar una especie de pacto global hecho por el hombre con la naturaleza queríamos un signo simple y ligero que no afectara explicó el arquitecto cucinella autor de la capilla laudato sin el delta del po al ilustrar la estructura lo que la hermosa y profunda naturaleza nos ofrece con su ser sino que se fusionara con ella un momento particularmente conmovedor también porque fue acompañado por una extraordinaria ejecución del panis angelicus y los colores rosados del atardecer que vio a todos los presentes reunidos el cardenal turkson bendice la living chapel las resonancias de los jóvenes estoy muy orgullosa de que este jardín esté en mi ciudad dijo irene duo de 16 años de edad y de rosolina quien acompañó al cardenal turkson y a don cureta durante la celebración de la bendición de la capilla y experimenté una fuerte emoción cuando junto con otros jóvenes entregué una planta directamente en las manos del cardenal que luego compuso un pequeño vivero en cajas de madera el problema del medio ambiente continuó irene es el más urgente que advertimos y me sentí cargada de una fuerte responsabilidad porque comprendí mejor durante el curso del evento que todas nuestras acciones pueden entregar un mejor medio ambiente a los que nos rodean marica paduan de 21 años de edad de treviso relató el evento con su cámara una pasión que espera que se convierta en parte de su futura profesión al tomar las fotos explicó la joven me di cuenta de cuánta atención se ha prestado a la inserción armoniosa de los artefactos del hombre en este jardín haber descubierto algunas implicaciones de la laudato si a través de la inmersión directa en un entorno natural extraordinario fue un don cube radio instituto universitario salesiano de venecia y verona la ciudad de la laudato si la ciudad de la laudato si en la ciudad de la ciudad de la la ciudad de la ciudad de la ciudad correcta en el arbeys de la ciudad de la ciudad de la Sega de la ciudad de la vida Aquí surge una cappella viviente que el signo quiere ser un signo de este nuevo rapporto, de este nuevo modelo económico. También después de la pandemia, el Papa Francesco nos dice que de las crisis no podemos salir iguales, o peor o mejores. Esto quiere ser un signo que queremos correr para salir mejores de esta crisis. La gente que le ha dado, al inicio, nos ha dicho que la violencia que hay en el corazón es lo que refleja en el ambiente. Entonces, si los jóvenes quieren estudiar o saber lo que pueden hacer para el ambiente, es de reconocer esto. Y reconocer el hecho de que todo lo que ocurre en el ambiente depende de cómo tratamos el ambiente. Si desean un futuro bello, debemos comenzar con un modo de tratar el ambiente, de manera que el ambiente pueda asegurarnos un buen futuro. En particular la música, yo, naturalmente, soy de parte, hace modo de conectar la tierra al cielo. Yo creo que esto sea fundamental. La música, pues, es un mensaje universitario que es un abbraccio para todos. Sí, el significado espiritual es que el jardín es donde estamos con el Creador, con Dios mismo, pero estamos también en comunidad, estamos con las personas que están cerca de nosotros y estamos en comunión con la tierra. Entonces, el jardín es un significado muy bonito. Unión con el Creador, unión entre nosotros y unión con la tierra y todas las criaturas de la tierra. Yo no, yo no, 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 pero... Para la comunidad creo que sea un honor, pero sobre todo una cosa da prender en meditación con las jornadas de nebbia, de sole y de piogra, porque es un patrimonio que tenemos la fortuna de assaporar en cualquier momento y en cualquier momento. ¿Orden de Malta? Su futuro solo existe si sigue siendo una orden religiosa. La Orden de Malta va camino de reformarse. El principal desafío es la evolución de su Carta Constitucional. Explicaciones de Dominique de la Roche Foucault Montbel, gran hospitalario de la Soberana Orden de Malta. Entrevista realizada por el N. de Stombes Ciudad del Vaticano. La Soberana Orden de Malta continúa su proceso de reforma, tres años después de experimentar una profunda crisis interna. Se trata sobre todo de reformar la Carta Constitucional y el Código de la Orden. Esta misión fue realizada por Fray Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sandinetto, octogésimo gran maestre de la Orden, fallecido el 20 de abril de 2020. Fray Marco Luzzago lo sucede, como lugarteniente del gran maestre de la Soberana Orden de Malta. Fue elegido el 8 de noviembre por un periodo de un año, periodo después del cual convocará al electorado. Durante el acto de juramentación, que tuvo lugar ante el futuro cardenal italiano, Monseñor Silvano Maria Tomasi, el delegado especial del Papa, Fray Marco Luzzago aseguró su máximo compromiso para afrontar los retos de los próximos años mes. Dominique de la Roche Foucault Montbel, gran hospitalario de la Soberana Orden de Malta, subraya el deseo de la Orden de continuar la reforma, que concierne especialmente a la condición de los religiosos. Incumbe a la Orden de Malta ajustarse al Código de Derecho Canónico de 1983 en sus textos y artículos de la Constitución y el Código, a fin de cumplir plenamente su misión hospitalaria original. Entrevista a Dominique de la Roche Foucault Montbel, gran hospitalario de la Soberana Orden de Malta. Es obvio que esta reforma, que se inició hace tres años, está entrando en su fase final, y esperamos que pronto, con la Santa Sede, podamos encontrarnos 100% invertidos en nuestra misión original que es para servir a los pobres y enfermos. El Santo Padre recordó en 2017 que la reforma se refería más específicamente a la primera clase, procesos, es decir, a los religiosos. La Orden de Malta es una orden religiosa y su futuro solo existe si sigue siendo una orden religiosa. Este es el deseo de la Santa Sede, el deseo de la Orden de Malta. ¿Cuál es su agenda y cómo entender esta reforma? Nuestros diferentes grupos de trabajo ciertamente se reunirán rápidamente, este es el deseo expresado en particular por el Obispo Tomasi, el nuevo delegado especial del Santo Padre. Seguramente habrá un capítulo general para aprobar la reforma. Este último será aprobado por todos los miembros de la Orden, y en particular por los religiosos. Sin el acuerdo del clero, no hay reforma posible. Se trata, por tanto, de una adaptación, como había sido el caso en la década de 1960 con la última gran reforma constitucional que pretendía estar en consonancia con el derecho canónico de 1917. Hoy se trata estar en consonancia con el derecho canónico de 1983 en la medida en que la Orden, en ese momento, no había reajustado sus textos, sus artículos de la Constitución y del Código. Fray Marco Luz Zago fue elegido por un año lugarteniente del Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta. Tiene una agenda muy ocupada, pero no tengo ninguna duda de que con la ayuda del delegado especial del Papa y el trabajo de cada uno, podrá cumplir esta agenda con éxito. ¿En qué estado de ánimo se prepara la Orden de Malta para afrontar sus grandes cuestiones? En excelente estado de ánimo. A veces hay, por supuesto, dificultades y puede haber opiniones divergentes, pero creo que el estado de ánimo refleja sobre todo una búsqueda de consenso. Proseguir nuestra misión, volver, como nos recordó el Santo Padre, a nuestra misión hospitalaria original, es decir, el servicio a los pobres y enfermos, punto que solo puede ser unificador. Esta misión es tanto más significativa que hoy, debido a la pandemia de COVID-19, están apareciendo nuevas formas de pobreza. Muchos se han dedicado a responder a las nuevas angustias que estamos encontrando. Después de un periodo convulso, podemos considerar que la Orden de Malta se encuentra en un periodo crucial de su historia. La Orden de Malta siempre ha tenido momentos difíciles. Hubo la pérdida de Tierra Santa, la pérdida de la Isla de Rodas, la expulsión forzada de la Isla de Malta, el vagabundeo hasta 1834. Creo que hubo periodos allí durante lo que realmente podríamos temer la desaparición de esta orden religiosa. La historia de la Orden de Malta está marcada por las diversas reformas desde 1879, luego la reforma de 1961, siempre con el apoyo de la Santa Sede, y hoy, 60 años después, nos encontramos ante una nueva reforma que se refiere principalmente a la condición de religioso. Como en cualquier estado, hay trabajo por hacer para adaptarse al mundo actual. Pero lo más importante reside en la dinámica puesta en marcha y en el deseo real de la Orden de avanzar hacia esta reforma para dedicarnos al 100% a nuestra misión original, a nuestras responsabilidades como voz de la Iglesia y para que, con gran serenidad, nos reúnamos el próximo año para un Consejo de Estado en pleno. Es evidente que, hoy, esta reforma, que ha sido iniciada hace tres años, arrive en su fase terminale. Y esperamos que, rápidamente, ensemble, con el Saint-Siège, nos podríamos nos encontrar a 100% investidos en nuestra mission originaria, que es de servir los pobres y los malales. Le Saper, en 2017, había rappelé que la reforma era más especialmente en la reforma de la primera clase, es decir, de los membres religiosos. L'Ordre de Macte es un ordre religioso. Y su avenida existe. Que si no existe un ordre religioso, es el sueño del Saint-Siège, es el sueño del Orden de Macte. ¿Quién es su agenda y cómo comprender esta reforma? Nos diferentes grupos de trabajo van certainemente se encontrar rápidamente. C'est el sueño que ha sido emitido, especialmente, por Monseñor Thomas Asi, que es el nuevo délegué especial del Saint-Pierre. Hay un chapitre general para apruebar la reforma. Una reforma que sea aprueba por todos los membres de la Orden, pero, especialmente, por los religiosos. Sin el acuerdo de los religios, no hay reforma posible. Entonces, es una adaptación para ellos, como se ha sido una adaptación en los años 60, cuando la última gran reforma de la Constitución había hecho, que había también como buto de ser en adéquación con el Droit Cano de 1917. Y también, ahí también, cuando hubo el nuevo Droit Cano, que había sido editado en 1983, eh bien, la Orden n'a pas re-adaptado sus textos, sus artículos de la Constitución y sus artículos del Código al nuevo Droit Cano. Yo creo que estamos en esta etapa. La Orden Cano de 1917, es suerte por el Saint-Pierre, es suerte por el Orden de Malte, siempre en esta visión de ser un orden religioso hospitalario. Marco ha sido elegante de gran maestro por un año. Él ha un agenda chargé, pero yo estoy seguro que, con la ayuda de un délegué especial y del trabajo de los unos y los otros, eh bien, él podrá responder a este agenda con suerte. Poursuite de la reforma de la Charta Constitución, pero también convocación, en un año nuevo, del Coro Electoral, ¿dónde está de espíritas el Orden de Malte se prepara a affrontar estas grandes preguntas? Yo creo que en un excelente état de espíritas. Bien sûr, hay veces dificultades, hay veces dificultades, pero creo que es un esprits a la recherche del consensual. Continúe nuestra misión, esto ha sido rappelado también por el Saint-Pierre, revenu a vuestra misión originales hospitalarias. Yo creo que este punto es un punto que puede ser unificador. Se conviene un miembro de la Orden, se conviene voluntarios, se conviene para el Orden en tant que salariado, si se conviene a esta gran visión, esta visión de servicio a través de los pobres y de los malados. Dónde más preñante hoy que, en el caso de la Covid, es una nueva pobreza que, malheureusement, hace su face. Muchos se han investido para responder a las nuevas detestes que nos encuentran. Après une période troublée, ¿puede-on considérer que l'Ordre de Malte est à une période charnière de son histoire ? Je crois que l'Ordre a toujours vécu des moments un peu difficiles. La perte de la Terre Sainte, de l'Ile-de-Rhodes, le déménagement forcé de l'Ile-de-Malte, l'errance jusqu'en 1834. Je crois que là, il y a eu des périodes où on pouvait vraiment craindre la disparition de cet ordre religieux. Ces réformes à partir de 1879, ces réformes des années 60, toujours avec le soutien du Saint-Siège. Et aujourd'hui, 60 ans après, eh bien, là aussi, il y a une réforme, une réforme surtout du statut des religieux, une réforme dans la gouvernance, comme tout État, un travail à refaire sur leur constitution, sur de nouvelles règles, de nouvelles lois, pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est la dynamique. Aujourd'hui, il y a une telle volonté positive d'avancer sur cette réforme pour à nouveau pouvoir nous tourner à 100% sur notre mission géniale, nos responsabilités en tant que voie de l'Église et pour que, eh bien, nous puissions, avec beaucoup de serenité, nous retrouver pour un conseil complet d'État l'année prochaine. Francia, salvar una vida significa salvar de la muerte. Terrorismo, pandémie y daños medioambientales, Francia ha tenido que pasar por muchas cosas terribles en las últimas semanas y meses. Lo que conecta a todos estos hechos dolorosos es el enfrentamiento con la muerte, dice el arzobispo de París, Michel Aupetit, en una entrevista con Radio Vaticano. Mario Galga no ciudad del Vaticano, Vatican News en francés. Él debería saberlo, el arzobispo Michel Aupetit fue originalmente médico. Como pastor, a menudo tenía que ver con los moribundos y los duros. Este mes, Aupetit publicó un libro sobre la muerte, en el que, entre otras cosas, se recuerda al fallecido. Pensando en morir a través de una meditación por la forma de vida es como quiere abordar el tema, el arzobispo de París explica su trabajo a Radio Vaticano. El pensar en morir asusta y desconcierta a mucha gente, Aupetit es consciente, pero hay que considerar ese momento como una prolongación de la vida eterna, añade. Escuche lo que piensa el arzobispo de París sobre la muerte. Nuestra relación con la muerte cambió a mediados del siglo XX. La muerte había sido vista anteriormente más o menos como parte de la vida, mientras que a medida que avanzaba el siglo XX podemos ver que hay una ruptura con el tema de la muerte. En el pasado era normal el duelo, es decir, era normal que le hiciéramos saber a la gente el sufrimiento que sufrimos por la pérdida de un ser querido. Hoy ya no llegamos, escondemos a los muertos. Ahora es una oportunidad para repensar el significado de nuestra vida, nuestra presencia en la Tierra y la forma en que la vivimos profundamente. Mirar la muerte a la cara nos enseña a vivir con sinceridad, dijo el arzobispo. La verdadera pregunta es cómo aceptamos la realidad. Tenemos que hacernos la pregunta sobre la vida eterna que no se ha pedido durante mucho tiempo. También se trata de la cuestión de qué vida viene después de la muerte. ¿Cómo pensamos en la muerte para vivir nuestra vida hoy? Tenemos que preguntarnos eso también. El tema de la vida eterna fue omitido al mismo tiempo que nuestra muerte física. Ahora es una oportunidad para repensar el significado de nuestra vida, nuestra presencia en la Tierra y la forma en que la vivimos profundamente. El arzobispo Michel Aupetit en Notre-Dame de París. En realidad se trata de protegerse de la vida. El arzobispo de París exige, por tanto, el justo equilibrio entre la indiferencia que reinaba hace unos años y el miedo actual a la muerte. Este miedo fue causado por ataques terroristas, la pandemia y otros factores. La respuesta que hemos tenido hasta ahora ha sido protegernos de la muerte por todos los medios. En realidad, nos hemos protegido de la vida. Debemos preguntarnos, ¿no es la muerte la reveladora de la vida? Cuando pensamos en la medicina hoy, me doy cuenta de que nuestro lenguaje ha sido hasta ahora inapropiado. Hablamos de salvar vidas. En realidad, nos salvamos de la muerte. Dijamos que la vida no siguiera su curso natural, pero sabíamos que la batalla final contra la muerte estaría perdida. Cuando miro mi vida como sacerdote hoy, veo que no estoy luchando contra la muerte, sino relacionando mi vida con la vida. Por tanto, esta meditación sobre la muerte no tiene otro objetivo que aprender a vivir, a vivir de verdad, a dar y recibir vida en abundancia, concluyó Monseñor. Alpetit. Arteja publicada el libro La muerte, la meditación por un chemin de viernes, hasta ahora solo en francés. Radio Vatikan, der Podcast. Terrorismus, Pandemie und Umweltschäden. Frankreich hat in den vergangenen Wochen und Monaten viel Schreckliches durchleben müssen. Was all diese leidvollen Geschehnisse verbinde, sei die Auseinandersetzung mit dem Tod, sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Erzbischof von Paris, Michel Opetit. Er muss es ja wissen, Erzbischof Michel Opetit war ursprünglich Arzt. Als Seelsorger hat er oft mit Sterbenden und Hinterbliebenen zu tun gehabt. Opetit hat in diesem Monat, in dem unter anderem auch der Verstorbenen gedacht wird, ein Buch herausgegeben, in dem es um den Tod geht. Ans Sterbendenken, durch eine Meditation für den Weg des Lebens, so wolle er das Thema angehen, erläutert der Pariser Erzbischof gegenüber Radio Vatikan sein Werk. Ans Sterbendenken, verängstige und verunsichere viele Menschen, ist sich Opetit besusst. Aber man solle jenen Augenblick als Verlängerung des ewigen Lebens betrachten, fügte er an. Unser Verhältnis zum Tod hat sich etwa Mitte des 20. Jahrhunderts verändert. Der Tod war zuvor mehr oder weniger als Teil des Lebens betrachtet worden. Während wir im Laufe des 20. Jahrhunderts feststellen können, dass es einen Druck mit dem Thema des Todes gibt. In der Vergangenheit war es normal zu tauern. Das heißt, es war normal, dass wir die Menschen wissen ließen, welches Leid uns der Verlust eines geliebten Menschen bringt. Heute trauen wir nicht mehr. Wir verstecken die Toten. Dem Tod ins Gesicht zu sehen, lädt uns aber wahrhaftig zu leben, so der Erzbischof. Die eigentliche Frage sei, wie wir die Realität akzeptieren. Wir müssen uns die Frage über das ewige Leben stellen, die zu lange nicht mehr gestellt wurde. Es geht auch um die Frage, welches Leben nach dem Tod kommt. Wir denken, wir über den Tod, um unser Leben heute zu leben. Auch das müssen wir uns fragen. Das Thema des ewigen Lebens wurde zur gleichen Zeit wie unser körperliches Sterben ausgelassen. Jetzt bietet sich eine Gelegenheit den Sinn unseres Lebens, unsere Präsenz auf der Erde und die Art und Weise, wie wir es in der Tiefe leben, neu zu bedenken. Der Erzbischof von Paris fordert daher das richtige Maß zwischen der Gleichgültigkeit, die vor einigen Jahren herrschte, und der gegenwärtigen Angst vor dem Tod. Diese Angst sei durch Terroranschläge, durch die Pandemie und andere Faktoren verursacht. Die Antwort, die wir bisher hatten, war, uns mit allen Mitteln vor dem Tod zu schützen. In Wirklichkeit haben wir uns vor dem Leben geschützt. Wir müssen uns die Frage stellen, ist nicht der Tod der Offenbarer des Lebens? Wenn wir über die heutige Medizin nachdenken, wird mir klar, dass unsere Sprache bisher unangemessen war. Wir sprachen darüber, Leben zu retten. In Wirklichkeit haben wir uns vor dem Tod gerettet. Wir ließen zu, dass ein Leben nicht seinen natürlichen Lauf nehmen würde, wussten aber, dass der letzte Kampf gegen den Tod verloren sein würde. Wenn ich heute mein Leben als Priester betrachte, sehe ich, dass ich nicht gegen den Tod kämpfe, sondern mein Leben mit dem Leben in Beziehung setze. Deshalb hat diese Meditation über den Tod kein anderes Ziel, als zu lernen, wie man lebt, wie man wahrhaftig lebt, wie man Leben in Fülle schenkt und empfängt. Das Buch «La mort, Meditation pour un chemin de vie» ist im Verlag Artèche erschienen, bisher noir-französisch. Für Radio Vatikan, Mario Galgano. Si Etiopía tose, todo el cuerno de África se enfermará. En el cuerno de África existe el temor de que el conflicto de Etiopía pueda desestabilizar toda la región. Esto es lo que dice la politóloga Sonia Legoburie-Yekbera Universidad Católica de Lille en Francia, experta en lo que está sucediendo en la región. En una entrevista con Radio Vaticano, señala que las interpretaciones del federalismo etíope también juegan un papel en las tensiones. La situación humanitaria en Etiopía podría empeorar drásticamente en general debido al conflicto. Olivier Bonnelli Anne Prequel, Ciudad del Vaticano. El conflicto se había intensificado militarmente hace unas dos semanas. El liderazgo de Etiopía lanzó una ofensiva militar contra la provincia rebelde de Tigray en el norte del país y arrestó a algunos de los líderes de la región. El primer ministro Avi Yamed Ali había acusado previamente a los líderes de Tigray de asaltar bases del ejército federal y robar armas. Escuchar lo que dice el experto sobre la situación en Etiopía. La amonestación del Papa. Los obispos de Etiopía advirtieron sobre la guerra civil y hubo preocupaciones internacionales de que el conflicto podría desestabilizar a toda la región. Durante una de sus oraciones del mediodía del domingo, el Papa Francisco instó a una solución pacífica. La Comisión de la OE solicitó al gobierno etíope que otorgue a las organizaciones de ayuda el acceso a la región de Tigray, de la cual se está produciendo un éxodo masivo. Sonia Legoburieyek explica a Radio Vaticano el importante papel que juega Etiopía en el cuerno de África. Cuando Etiopía tose, todo el cuerno de África está enfermo, por así decirlo. Etiopía es el principal país que contribuye a los soldados de casco azul de la ONU para toda la región. Tienes tropas en Sudán o Somalia. Etiopía ha comenzado a retirar algunas tropas de la ONU de Somalia. Estos se utilizarán en el conflicto interno de Etiopía. Eso podría conducir a un nuevo conflicto en Somalia. Además, el conflicto interno de Etiopía también podría involucrar Eritrea. De hecho, varios cohetes de Tigray cayeron en el país vecino de Etiopía el domingo por la noche. Los presidentes de ambos países habían visitado juntas bases militares en Tigray el mes pasado, y en Tigray uno aparentemente se siente rodeado hoy. Nuestro país nos está atacando con Eritrea. Eso es traición, dijo el presidente regional de Brección Gebre Mishael y amenazó con más ataques con cohetes. ¿Por qué continúa el conflicto? La lucha de décadas de grupos étnicos por el poder y la voz en Etiopía forma un trasfondo. El grupo étnico Tigray, una minoría de solo el 6% de los 110 millones de habitantes del país, tuvo una gran influencia durante mucho tiempo, hasta 2018, cuando Avi y Ahmed Ali, el primer representante de los Oroma, el grupo étnico más grande de Etiopía, llegó al poder. Desde entonces, Tigray se vio a sí mismo en desventaje y luchó por una mayor autodeterminación, mientras que el nuevo liderazgo de Etiopía se basó en una unidad compacta y un estado centralizado fuerte. En esencia, también se trata de una disputa sobre el federalismo etíope, explica Legoburiyek a Radio Vaticano. Porque el Tigray, que jugó un papel central en la construcción de la Etiopía moderna y en la redacción de la Constitución de 1995, había introducido este principio de diseño político para el país. La responsabilidad individual de las regiones se establece en la Constitución. Y no solo eso, según Legoburiyek, la Constitución incluso permite la secesión si así se desea. Así que ese es el punto en la situación actual. Por un lado, Abby y Ahmed Ali no pueden simplemente permanecer en silencio y no hacer nada para responder a estas solicitudes de secesión. Por otro lado, la región de Tigray ya ha rechazado a los nuevos funcionarios del gobierno central que fueron enviados para permitir la cooperación gobierno-región. Por lo tanto, se cancelaron los fondos del gobierno y se rompió el diálogo. En septiembre, las autoridades de Tigray ya habían celebrado sus propias elecciones parlamentarias, ignorando las instrucciones de Addis Abeba que no reconocieron. El conflicto que ahora ha surgido militarmente se había anunciado desde hace algún tiempo. Una secesión en la región de Tigray sería políticamente dramática, según el observador francés, y podría sentar un precedente para otros grupos étnicos. Esta es una de las razones por las que es probable que Abby y Ahmed Ali quiera resolver el conflicto de Tigray con gran severidad. Preocupación por la situación humanitaria El Servicio Jesuita a Refugiados, JRS, expresó su preocupación por la situación humanitaria en la región de crisis de Etiopía. Pide un acceso seguro para la ayuda humanitaria en la zona marginada. Si los combates continúan, los trabajadores humanitarios, los refugiados y los miembros de las diversas comunidades pronto podrían quedarse sin comida, dijo a Vatican News durante el fin de semana. Poco se sabe sobre la situación local, ya que se cortan Internet. Las conexiones telefónicas y la electricidad y se bloquean las carreteras. Miles de personas están huyendo. Según una investigación de Amnistía Internacional, hay, es probable que cientos de civiles murieran en una masacre en Maicadra la noche del 9 de noviembre. El fin de semana. El conflicto también se extendió a la vecina Eritrea. Noticias del Vaticano, PRMG. Radio Vatikan, der Podcast. Am Horn von Afrika herrscht die Angst, dass der Konflikt in Äthiopien die gesamte Region destabilisieren könnte. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Sonia Le Gourillac von der katholischen Uni Lille in Frankreich, ein Expertin für die Vorgänger in der Region. Im Interview mit Radio Vatikan verweist sie darauf, dass bei den Spannungen auch Interpretationen des äthiopischen Föderalismus eine Rolle spielen. Die humanitäre Lage in Äthiopien könnte sich aufgrund des Konfliktes insgesamt dramatisch verschlechtern. Der Konflikt war vor etwa zwei Wochen militärisch eskaliert. Äthiopiens Führung startete eine Militäroffensive gegen die rebellische Provinz Tigray im Norden des Landes und ließ einige Führer der Region verhaften. Zuvor hatte Ministerpräsident Ahmed Ali der Führung in Tigray vorgeworfen, Stützpunkte der Bundesarmee über Fallen und Waffen erbeutet zu haben. Äthiopiens Bischöfe warnten vor einem Bürgerkrieg. International wurde die Sorge laut, der Konflikt könne die gesamte Region destabilisieren. Papst Franziskus mahnte bei einem seiner sonntäglichen Mittagsgebete zu einer friedlichen Lösung. Die EU-Kommission forderte die äthiopische Regierung auf, Hilfsorganisationen Zugang zur Region Tigray zu gewähren, aus der eine Massenflucht in Gang ist. Welche bedeutsame Rolle Äthiopien am Horn von Afrika spielt, erläutert Sonja Le Gourielek gegenüber Radio Vatikan. Wenn Äthiopien hustet, dann ist sozusagen das ganze Horn von Afrika krank. Äthiopien ist das hauptsächlich beitragende Land zu den UNO-Blauhelm-Soldaten für die ganze Region. Sie haben Truppen im Sudan oder Somalia. Äthiopien hat jetzt angefangen, einige UN-Truppen aus Somalia abzuziehen. Diese sollen in dem inneräthiopischen Konflikt eingesetzt werden. Das könnte dazu führen, dass es in Somalia zu einem neuen Konflikt kommt. Zudem könnte der inneräthiopische Konflikt auch Eritrea mit hineinziehen. De facto gingen in der Nacht auf Sonntag in Äthiopiens Nachbarland mehrere Raketen aus Tigray nieder. Die Präsidenten beider Länder hatten im vergangenen Monat gemeinsam Militärstützpunkte in Tigray besucht. In Tigray selbst fühlt man sich heute offenbar umzingelt. Unser Land greift uns mit Eritrea an. Das ist Verrat, formulierte Regionalpräsident Deprezion Gebremeichel und drohte mit weiteren Raketenangriffen. Worum geht es eigentlich bei dem Konflikt? Einen Hintergrund bildet das jahrzehntelange Ringen ethnischer Gruppen um Macht und Mitsprache in Äthiopien. Die Volksgruppe der Tigray, mit nur 6 Prozent der 110 Millionen Einwohner einer Minderheit im Land, hatte lange Zeit großen Einfluss. Bis 2018 mit Ahmed Ali, erstmals ein Vertreter der Oroma, der größten Bevölkerungsgruppe Äthiopiens, an die Macht kam. Seitdem sahen sich die Tigray benachteiligt und strebten nach mehr Selbstbestimmung, wohingegen Äthiopiens neue Führung auf kompakte Einheit und einen starken zentralistischen Staat setzte. Im Kern gier es hier auch um einen Streit um den äthiopischen Föderalismus, erläutert Le Gourielek gegenüber Radio Vatikan. Denn die Tigray, die beim Aufbau des modernen Äthiopiens und der Ausarbeitung der Verfassung von 1995 eine zentrale Rolle spielten, hatten dieses politische Gestaltungsprinzip für das Land mit eingeführt. In der Konstitution ist Eigenverantwortung der Regionen festgeschrieben. Und nicht nur das, so Le Gourielek. Die Verfassung erlaubt sogar die Abspaltung, falls dies erwünscht wird. Das ist also der springende Punkt in der heutigen Situation. Auf der einen Seite kann Ahmed Ali nicht einfach stillbleiben und nichts tun, um auf diese Sezessionswünsche einzugehen. Auf der anderen Seite hat die Region von Tigray die neuen Beamten der Zentralregierung zurückgewiesen, die geschickt wurden, um eine Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Region zu ermöglichen. Die Gelder der Regierung wurden deshalb gestrichen und es kam zum Bruch des Dialoges. Im September hatten die Behörden in Tigray bereits eigene Parlamentswahlen abgehalten und dabei Anweisungen von Addis Abeba ignoriert, die sie nicht anerkannten. Der jetzt militärische Konflikt hatte sich also schon länger angekündigt. Eine Abspaltung der Region Tigray wäre politisch gesehen dramatisch, so die französische Beobachterin. Sie könnte Präzedenzwahl werden für andere Volksgruppen. Auch deshalb dürfte Ahmed Ali den Tigray-Konflikt wohl mit aller Härte lösen wollen. Besorgt über die humanitäre Lage in der äthiopischen Krisenregion hatte sich am Wochenende der Internationale Jesuitenflüchtlingsdienst geäußert. Er forderte einen sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in dem unterversorgten Gebiet. Bei einer Fortsetzung der Kämpfe könnten Helfer, Flüchtlinge und die Mitglieder der verschiedenen Gemeinschaften bald ohne Nahrungsmittel dastehen, machte der Flüchtlingsdienst am Wochenende gegenüber Vatican News deutlich. Über die Lage vor Ort ist wenig bekannt, da Internet, Telefonverbindungen und Strom gekappt und Straßen blockiert sind. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Laut Untersuchungen von Amnesty International wurden in der Nacht vom 9. November bei einem Massaker im Orte Maikadra wahrscheinlich hunderte Zivilisten getötet. Am Wochenende griff der Konflikt zudem auf das Nachbarland Eritrea über. Für Radio Vatikan Anne Preckel Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo matutino. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesucristus.